Los cuentos de Terramar, de Úrsula K. Leng. Capítulo 5. Dragón volador. Primera parte. Iria. Iria. Garantizando alguna clase de justicia y deshaciéndose de tiranos mezquinos. Iria. 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 ¿Una bruja para darle a la hija de Irian su nombre verdadero? ¿O un traidor sirviente hechicero, uno de aquellos arrebatadores de tierras advendizos que le robaron el estanque del oeste a mi abuelo? Si ese turón pone un pie sobre mis tierras, le soltaré los perros para que le saquen el hígado. Id y decidle eso si queréis, etcétera, etcétera. La vieja Margarita volvió a su cocina y el viejo conejo regresó a sus vides. Y dragón volador, con sus trece años, salió corriendo de la casa y bajó así la colina hasta llegar a la aldea. Y profirió las maldiciones de su padre a los perros, quienes, locos de excitación por sus gritos, ladraron y aullaron y salieron corriendo detrás de ella. —¡Vuelve a casa, maldita perra de corazón negro! —gritó ella—, y tú también, arrastrado traidor. Y los perros se callaron y regresaron sigilosamente a la casa con la cola entre las patas. Dragón volador encontró a la bruja de la aldea sacando gusanos de una herida infectada en la grupa de una oveja. El nombre de pila de la bruja era Rosa, como el de muchas otras mujeres en Güey y en otras islas del archipiélago árdico. A la gente que tiene un nombre secreto que contiene su poder como un diamante contiene luz. Le gusta tener un nombre público común y corriente, como los nombres de otra gente. Rosa estaba murmurando maquinalmente un sortilegio que se sabía de memoria, pero eran sus manos y su pequeño y afilado cuchillo los que hacían casi todo el trabajo. La oveja soportaba pacientemente el cuchillo afilado, sus ojos opacos, ambarinos, observando el silencio. Solo pateaba de vez en cuando con su pequeña pata delantera izquierda y suspiraba. Dragón volador miraba con atención el trabajo de Rosa. Rosa sacó un gusano, lo dejó caer, le escupió encima y volvió a su tarea. La niña se apoyó contra la oveja y la oveja se apoyó contra la niña, dando y recibiendo calor. Rosa extrajó, dejó caer y escupió sobre el último gusano y dijo, «Ahora alcánzame ese cubo». Lavó la llaga con agua salada, la oveja suspiró profundamente y de repente salió caminando del patio, camino a casa. Ya había tenido curación. «¡Machito!» gritó Rosa. Un mugriente niño apareció por debajo de un arbusto donde había estado durmiendo y persiguió a la oveja de quien estaba nominalmente a cargo, a pesar de que ella era más vieja, más grande, estaba mejor alimentada y probablemente fuera más sabia que él. «Me han dicho que deberías darme un nombre», dijo dragón volador. Mi padre se puso furioso al oírlo, así que no hay nada que hacer. La bruja no dijo nada, sabía que la niña tenía razón. Una vez que el señor de Iria decía que permitiría o no permitiría alguna cosa, nunca cambiaba de opinión, sintiéndose orgulloso de su inflexibilidad, ya que desde su punto de vista únicamente los hombres débiles decían una cosa y luego hacían otra. «¿Por qué no puedo darme a mí misma mi propio nombre?» preguntó dragón volador, mientras Rosa lavaba el cuchillo y sus manos con el agua salada. «No se puede». «¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser una bruja o un hechicero? ¿Qué es lo que hacéis vosotros?» «Bueno», empezó Rosa y tiró el agua salada sobre la tierra desnuda del pequeño patio delantero de su casa, la cual, como la mayoría de las casas de las brujas, estaba situada un poco apartada de la aldea. «Bueno», repitió enderezándose y mirando vagamente a su alrededor, como buscando una respuesta o una oveja o una toalla. «Tienes que saber algo acerca del poder, ¿sabes?» Dijo por fin. Y miró a dragón volador con un ojo. Su otro ojo miraba un poco hacia un lado. A veces dragón volador pensaba que el hechizo estaba en el ojo izquierdo de Rosa. A veces le parecía que estaba en el derecho. Pero siempre un ojo miraba recto y el otro observaba algo que estaba fuera del alcance de la vista, detrás de la esquina o en cualquier otro sitio. «¿Qué poder?» «El único», dijo Rosa. Tan pronto como la oveja hubo desaparecido, entró en su casa. Dragón volador la siguió, pero solamente hasta la puerta. Nadie entraba a la casa de una bruja sin ser invitado. «Tú dijiste que yo lo tenía», dijo la niña ante la apestosa penumbra de la única habitación de la choza. «Dije que había una fuerza en ti, una muy poderosa», dijo la bruja desde la oscuridad. «Y tú también lo sabes. Lo que debes hacer yo no lo sé, ni tú tampoco. Eso es lo que hay que descubrir. Pero no hay un poder que te permita nombrarte a ti misma. ¿Por qué no? ¿Qué es más uno mismo que el propio nombre verdadero?» Un largo silencio. La bruja emergió con un usto y una bola de lana grasienta. Se sentó sobre el banco que estaba junto a la puerta y comenzó a girar el uso. Había hilado más de 90 centímetros de hilaza gris amarronada antes de contestar. «Mi nombre soy yo misma, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es un nombre? Es lo que otro me llama. Si no hubiera nadie más, solamente yo, ¿para qué querría un nombre?» «Pero», dijo Dragón Volador y se detuvo, atrapada por el argumento. Después de un rato, dijo «¿Entonces un nombre tiene que ser un regalo?» Rosa asintió con la cabeza. «Dame un nombre, Rosa», dijo la niña. «Tu papá dice que no». «Yo digo que sí. Aquí él es el que manda. Puede hacerme pobre y estúpida y despreciable, pero no puede dejarme sin nombre». La bruja suspiró como la oveja, incómoda y pensativa. «Esta noche», dijo Dragón Volador, «en nuestro manantial, el que está al pie de la colina de Iría, lo que no sepa no le hará daño». Su voz parecía medio engatusadora, medio salvaje. «Deberías tener tu debido día de nombramiento, tu fiesta y tu baile, como cualquier jovencito», le dijo la bruja. «El nombre debe darse al amanecer, y después tiene que haber música y festejos todo el día. Una fiesta. No recibirlo escapando a escondidas por la noche sin que nadie lo sepa. Lo sabré yo. ¿Cómo sabes qué nombre decir, Rosa? ¿Te lo dice el agua? La bruja sacudió una vez su cabeza, color gris hierro. «No puedo decírtelo. Su «no puedo» no significaba «no lo haré». Dragón Volador esperó». «Es el poder, como te he dicho antes. Simplemente viene». Rosa dejó de hilar y levantó la vista para mirar, con un ojo, una nube que había hacia el oeste. El otro miraba un poco hacia el norte del cielo. «Estáis allí, en el agua, juntas tú y la niña». «Tú le quitas el nombre a la niña». La gente puede seguir utilizando ese nombre como nombre de pila, pero ya no es un nombre, ni siquiera lo fue. Así que ahora ya no es una niña, así que ahora ya no es una niña y ya no tiene nombre. Entonces esperas, allí en el agua, y abres tu mente como si abrieras al viento las puertas de una casa. «Y él viene». Tu lengua lo dice, dice el nombre. «Tu aliento lo forma, se lo das a aquella niña, el aliento, el nombre. No puedes pensar en ello. Dejas que entre en ti. Debe pasar a través de ti y el agua le pertenece. Ese es el poder. Así es como funciona. Es así, no es algo que haces. Debes saber cómo saberlo dejar hacer. Ese es todo el poder». «Los magos pueden hacer más que eso», dijo la niña después de un rato. «Nadie puede hacer más que eso», dijo Rosa. «Dragón volador giró la cabeza sobre su cuello, estirándose hasta que la vértebra le crujió, estirando con impaciencia sus largos brazos y piernas. «¿Lo harás?», preguntó. Después de un rato, Rosa asintió una vez con la cabeza. Se encontraron en la oscuridad de la noche, en el sendero que pasa al pie de la colina de Iría, bastante después del atardecer, bastante antes del amanecer. Rosa creó una esfera de luz tenue para que pudieran encontrar el camino a través del terreno pantanoso, alrededor del manantial, sin caerse en un pozo ciego entre los juncos. En la fría oscuridad, debajo de unas pocas estrellas y de la curva negra de la colina, se desnudaron y caminaron por las aguas poco profundas, sus pies hundiéndose profundamente en un barro de terciopelo. La bruja tocó la mano de la niña, diciendo. «Niña, tomo tu nombre. No eres una niña. No tienes nombre». Todo estaba completamente inmóvil. La bruja dijo ahora en un susurro. «Mujer, sé nombrada. Eres Irían». Durante un momento más largo, se quedaron quietas. Luego el viento nocturno sopló atravesando sus hombros desnudos y temblorosos. Salieron del agua, se secaron lo mejor que pudieron. Lucharon descalzas y miserables para atravesar los cañaverales de puntas cortantes y raíces enmarañadas, y encontraron el camino de regreso hasta el sendero. Y allí, Dragón Volador habló en un susurro llena de furia y de rabia. «¿Cómo has podido darme ese nombre?» La bruja no dijo nada. «No está bien. No es mi verdadero nombre. Pensé que mi nombre me haría ser yo, pero esto solo empeora las cosas. Te has equivocado. Eres solo una bruja. Lo has hecho mal. Ese es su nombre, y puede quedárselo. Está tan orgulloso de él, de sus estúpidos dominios, de su estúpido abuelo. Yo no lo quiero. No lo aceptaré. Esa no soy yo. Todavía no sé quién soy, pero no soy Irían». De repente, se quedó callada, después de decir el nombre. La bruja seguía sin decir una palabra. Caminaron en la oscuridad una junto a la otra. Finalmente, con una voz aplacada, atemorizada, Rosa dijo. «Vino tan...» «Si se lo dices a alguien alguna vez, te mataré», le dijo Dragón Volador. Al oír eso, la bruja dejó de caminar. Musitó guturalmente, como un gato. «¿Decírselo a alguien?» Dragón Volador también se detuvo. Después de un instante, dijo. «Lo siento, pero siento como... Siento como si me hubieras traicionado». «He dicho tu verdadero nombre. No es lo que yo creía que sería. Y no me siento a gusto con ello, como si hubiera dejado algo a medio hacer. Pero es tu nombre. Si te traiciona, entonces esa es su verdad». Rosa dudó unos instantes y luego dijo, ya menos enfadada, más fríamente. «Si quieres el poder para traicionarme a mí, irían. Yo te lo daré. Mi nombre es...» «Estaudis». El viento había comenzado a soplar otra vez. Las dos estaban temblando. Los dientes les castañaban. Estaban de pie cara a cara sobre el negro sendero. Apenas podían ver dónde estaba la otra. Dragón Volador extendió la mano a tientas y se encontró con la mano de la bruja. Se dieron un ferviente y largo abrazo. Luego siguieron su camino con prisa. La bruja a su choza cerca de la aldea. La heredera de Iría, colina arriba a su casa en ruinas, donde todos los perros, quienes la habían dejado ir sin hacer demasiado escándalo, la recibieron con un clamor y un alboroto de ladridos que despertó a todo el que se encontraba durmiendo a media milla a la redonda. Excepto al señor, totalmente borracho, junto a su fría chimenea. Segunda parte. El señor de Iría del estanque del oeste, Abedul, no era el dueño de la casa vieja, pero sí de las tierras centrales y más ricas del viejo dominio. Su padre, más interesado en los vinos y en los huertos que en las disputas con sus parientes, le había dejado a Abedul una creciente pobreza. Abedul contrató a algunos hombres para que se ocuparan de las granjas y de los viñedos y de los toneleros y de los acarreos y de todo eso, mientras él disfrutaba de su riqueza. Se casó con la hija tímida del hermano menor, del señor del estanque de Güey, y se regocijaban hasta el agotamiento pensando en que sus hijas eran de sangre azul. La moda de aquella época, entre la nobleza, era tener un mago a su servicio. Un verdadero mago con una vara y una capa gris, entrenado en la isla de los sabios. Así que el señor de Iría del estanque del oeste se consiguió un mago de roque. Le sorprendió lo fácil que era conseguir uno, si se pagaba el precio. El muchacho, llamado Marfil, en realidad todavía no tenía su báculo y su manto. Explicó que lo harían mago cuando regresara a Roque. Los maestros lo habían enviado a ver el mundo para adquirir experiencia, puesto que todas las clases de la escuela no pueden darle a un hombre la experiencia que necesita para ser un mago. Abedul se mostró un poco dubitativo ante esto, y Marfil le aseguró que su preparación en Roque lo había equipado con toda la clase de magia que podría necesitarse en Iría del estanque del oeste en Güey. Para demostrarlo, hizo parecer que una manada de ciervos corría atravesando el comedor, seguida por una bandada de cisnes, la cual levantó vuelo maravillosamente y atravesó la pared sur para aparecer más tarde por la del norte. Y por último, una fuente en un balde de plata surgió de repente en el centro de la mesa, y cuando el señor y su familia intentaron imitar prudentemente a su mago y llenaron sus copas con aquella agua y la probaron, resultó ser un vino dulce y dorado. Vino de las Andrades, dijo el muchacho con una sonrisa modesta y complaciente. Para entonces ya se había ganado a la esposa y a las hijas, y Abedul pensó que el muchacho valía lo que pedía, aunque él prefería en silencio el tinto seco Fanian de sus propios viñedos, que te emborrachabas y tomabas lo suficiente, mientras que esa cosa amarilla era solo agua de miel. Si era experiencia lo que el joven hechicero estaba buscando, no obtuvo mucha en el estanque del oeste. Siempre que Abedul tenía invitados de Keen Vermouth o de cualquier otro terreno vecino, la manada de ciervos, los cisnes y la fuente de vino dorado hacían su aparición. También hacía unos fuegos de artificio muy bonitos en las noches de primavera. Si los encargados de los huertos y de los viñedos acudían al señor para preguntarle si su mago podría urdir un sortilegio de crecimiento en los perales aquel año, o tal vez un encantamiento para que alejara la podredumbre de los viñedos de Fanian en la colina del sur, Abedul les decía, un mago de Roque no se rebaja a hacer tales cosas, id a decirle al hechicero de la aldea que se gane el pan. Y cuando la hija más pequeña llegaba con una tos debilitante, la esposa de Abedul no se atrevía a molestar al joven sabio por ello, sino que enviaba humildemente a alguien hasta la casa de Rosa de la antigua Iría para pedirle que entrara por la puerta trasera. Y tal vez hiciera una cataplasma o cantara un canto para que la niña se curara. Marfil nunca notó que la niña estaba enferma, ni tampoco los árboles de peras, ni los viñedos. No tenía mucho trato con nadie, tal como debe hacerlo un hombre de arte y erudición. Pasaba sus días cabalgando por los campos en la preciosa yegua negra que le había dado su patrón para su uso exclusivo, después de que él dejara bien claro que no había venido desde Roque para caminar con dificultad por el barro y por la tierra de caminos campestres poco frecuentados. Durante sus cabalgatas, a veces pasaba por una antigua casa que estaba sobre una colina entre grandes robles. Una vez se salió del sendero de la aldea y comenzó a subir la colina, pero una jauría de perros flacos y de fauces feroces llegó corriendo a toda prisa y bramando hacia donde él se encontraba. La yegua temía a los perros y era propensa a encabritarse y a salir disparada, así que después de aquello mantuvo cierta distancia. Pero tenía buen ojo para la belleza. Disfrutaba de ella y le gustaba mirar la vieja casa soñando en la moteada luz de las tempranas tardes de verano. Preguntó a Bedul sobre aquel lugar. Esa es Iria, le contestó a Bedul. La antigua Iria, quiero decir. Esa casa me pertenece. Pero después de un siglo de disputas y peleas por ella, mi abuelo dejó el lugar para acabar con la riña. Aunque el señor que allí se encuentra todavía se estaría peleando conmigo si no estuviera demasiado borracho como para poder hablar. Hace años que no veo a ese viejo. Creo que tenía una hija. Su nombre es Dragón Volador. Y es quien hace todo el trabajo. Y yo la vi una vez el año pasado. Es alta y tan hermosa como un árbol en flor, dijo la hija más pequeña. Rosa, quien se distraía ocupando sus catorce años de vida con agudas observaciones, que era todo lo que podía hacer. Se interrumpió tosiendo. Su madre le lanzó una angustiada y suplicante mirada al mago. Seguramente había oído aquella tos esta vez. Él sonrió a la pequeña Rosa, y el corazón de la madre se exaltó. Seguramente no habría sonreído así si la tos de Rosa fuera algo serio, ¿verdad? Esa gente de la casa vieja no tiene nada que ver con nosotros, dijo Abedul, enfadado. El discreto marfil no preguntó nada más, pero quería ver a la muchacha tan hermosa como un árbol en flor. A menudo cabalgaba cerca de la casa vieja. Intentó detenerse en la aldea que estaba al pie de la colina para hacer algunas preguntas, pero no había ningún sitio donde parar y nadie que contestara sus preguntas. Una bruja de ojos incoloros lo miró solo una vez y se metió dentro de su choza. Si decidía subir a la casa, tendría que enfrentarse con la jauría de sabuesos del infierno, y probablemente con un viejo borracho. Pero valía la pena correr el riesgo, pensó. Estaba cansado de la aburrida vida del estanque del oeste, y nunca había sido alguien que dudara demasiado antes de arriesgarse. Cabalgó cuesta arriba por la colina hasta que los perros estuvieron bramando a su alrededor en un frenesí, tratando de morder las patas de la yegua. Esta cayó al suelo y comenzó a golpearlos con sus cascos, y él pudo evitar salir disparado únicamente urdiendo un sortilegio de detención y utilizando toda la fuerza de sus brazos. Los perros saltaban e intentaban morder ahora las piernas de marfil, y éste estaba ya a punto de dar rienda suelta a la yegua cuando alguien apareció entre los perros gritando palabrotas y golpeándolos con una correa. Cuando logró que la yegua, agotada y muerta de sed, se pusiera de pie, vio a la muchacha tan hermosa como un árbol en flor. Era muy alta, estaba furiosa, de grandes manos y pies y boca y nariz y ojos, y una cabeza de cabellos enmarañados y polvorientos. Les gritaba, ¡Abajo! ¡Volved a la casa! ¡Carroña! ¡Malditos hijos de perra! A los ahora quejosos y acobardados perros. Marfil se cogió la pierna derecha con ambas manos. Los dientes de uno de los perros le habían arrancado un trozo de los pantalones de montar de un mordisco, y por allí le gotaba un hilo de sangre. ¿Está la yegua herida? Preguntó la mujer. ¡Oh, esos parásitos traidores! Acariciaba suavemente la pata delantera derecha de la yegua. Sus manos se mancharon del sudor y la sangre del animal. ¡Aquí, aquí! Dijo. ¡Buena chica! ¡Valiente! La yegua apoyó la cabeza en el suelo, y todo su cuerpo tembló aliviado. ¿Por qué la has dejado en medio de los perros sin poder moverse? Preguntó la mujer, llena de furia. Estaba arrodillada a las patas del caballo, con la cabeza levantada, mirando a Marfil. Él la miraba desde el lomo del caballo, y así y todo se sentía abajo. Se sentía pequeño. Ella no esperó la respuesta. Yo la guiaré, dijo, poniéndose de pie, y estiró la mano para alcanzar las riendas. Marfil se dio cuenta de que tenía que bajar del caballo. Lo hizo mientras le preguntaba. ¿Está muy mal? Y miraba la pata de la yegua, donde solo veía una espuma brillante y llena de sangre. Ven, mi amor, dijo la muchacha a la yegua, no a él. La yegua le siguió con confianza. Comenzaron a caminar por el escabroso camino que rodeaba la ladera de la colina, hasta llegar a un viejo establo de piedras y ladrillos, sin caballos, habitado únicamente por nidos de golondrina y golondrinas que se abatían sobre el tejado cantando su agudo murmullo. —Manténla tranquila, dijo la muchacha, y lo dejó sosteniendo las riendas de la yegua en aquel desértico lugar. Regresó al cabo de un rato arrastrando un pesado cubo y se puso a lavarle la pata a la yegua con una esponja. —Quítale la silla de montar, le dijo a él, y su tono de voz contenía un silencioso e impaciente estúpido, al que Marfil obedeció medio molesto por su tosca grandeza y medio intrigado. Ahora no lo hacía pensar en absoluto en un árbol en flor, pero realmente era hermosa, de una manera grande y feroz. La yegua se entregaba a ella totalmente. Cuando le decía, mueve la pata, la yegua movía la pata. La mujer la limpió de pies a cabeza, le puso otra vez la silla de montar y se aseguró de que se pusiera al sol. —Se pondrá bien, dijo. Tiene una herida, pero si la lavas con agua salada y tibia cuatro o cinco veces al día, se curará bien. —Lo siento. Eso último lo dijo con sinceridad, aunque bruscamente, como si todavía se estuviese preguntando cómo había podido él dejar que su yegua se quedara allí inmóvil solo para ser atacada, y lo miró directo a los ojos por primera vez. Tenía los ojos claros de un marrón anaranjado, como de color topacio oscuro o ámbar. Eran unos ojos extraños, justo a la altura de los suyos. —Yo también lo siento, dijo él, tratando de hablar con cuidado, con suavidad. —Es la yegua de Irian del estanque del oeste, ¿entonces tú eres el mago? Él inclinó la cabeza. —Marfil, del gran puerto de Havnor, para servirle. —Puedo... Ella lo interrumpió. Creía que era de Roque. —Lo soy, dijo él, recobrando la compostura. Ella lo miró fijamente con aquellos ojos extraños, tan impenetrables como los de una oveja, pensó él. Entonces ella lo soltó todo. —¿Has vivido allí? ¿Has estudiado allí? ¿Conoces al archimago? —Sí, le contestó él con una sonrisa. Luego hizo una mueca de dolor y se agachó para apretarse la espinilla con la mano durante unos instantes. —¿Tú también estás herido? —No es nada, contestó él. De hecho, para su sorpresa, la herida había dejado de sangrar. La mirada de la mujer se posó nuevamente sobre su rostro. —¿Cómo es? ¿Cómo es Roque? Marfil se acercó cojeando muy lentamente, hasta una vieja montura que estaba allí cerca, y se sentó. Estiró la pierna, apretando la parte lastimada, y levantó la vista para mirar a la mujer. —Me llevaría mucho tiempo contarte cómo es Roque —dijo—, pero sería un placer para mí. —El hombre es un mago, o casi —dijo Rosa la bruja—. —Un mago de Roque. No debes hacerle preguntas. Estaba más que escandalizada. Estaba asustada. —A él no le importa —le aseguró Dragón Volador—, solo que casi nunca contesta realmente a las preguntas. —Por supuesto que no. —¿Por qué por supuesto que no? —Porque él es un mago. —Porque tú eres una mujer. —Sin arte. —Sin conocimientos. —Sin aprendizaje. —Tú podrías haberme enseñado. —Nunca quisiste hacerlo. Rosa despreció todo lo que le había enseñado o lo que podía enseñarle con un gesto de la mano. —Pues bien, entonces tengo que aprender de él —dijo Dragón Volador. —Los magos no le enseñan a las mujeres. Estás borracha. —Tú y Escoba urdís hechizos. —Escoba es un hechicero de aldea. Este hombre es un hombre sabio. —Aprendió las altas artes en la casa grande de Roque. —Me ha dicho cómo es —dijo Dragón Volador. —Uno camina por el pueblo Cuesta Arriba, el pueblo de Suil. Hay una puerta que se abre a la calle, pero está cerrada. Parece una puerta común. La bruja escuchaba, incapaz de resistirse a la fascinación de los secretos revelados y al contagio de aquel deseo apasionado. Y un hombre aparece cuando tú tocas la puerta. Un hombre de aspecto normal. Y te hace una prueba. Tienes que decirle una determinada palabra, una contraseña, para que te deje entrar. Si no la sabes, nunca podrás entrar. Pero si te deje entrar, entonces desde dentro verás que la puerta es totalmente diferente. Está hecha de cuerno. Y tiene un árbol tallado. Y el marco está hecho de diente. El diente de un dragón que vivió mucho, mucho antes que Erredakbe. Antes que Morred. Antes de que hubiera gente en Terramar. Al principio solamente habían dragones. Encontraron el diente en el monte On, en Havnor, en el centro del mundo. Y las hojas del árbol están talladas tan finamente que la luz brilla a través de ellas. Pero la puerta es tan fuerte que si el portero la cierra, no hay hechizo que pueda abrirla. Y luego, el portero te lleva por un corredor. Y luego, por otro. Hasta que estás perdido y desconcertado. Y luego de repente sales bajo el cielo. En el patio de la fuente. En la parte más profunda de la casa grande. Y allí es donde supuestamente estaría el archimago. Si es que está. Sigue, murmuró la bruja. En realidad, eso es todo lo que me ha dicho hasta ahora. Dijo dragón volador. Volviendo al templado y nublado día de primavera. Y a la infinita familiaridad del camino de la aldea. El patio delantero de la casa de Rosa. Sus propias siete ovejas lecheras pastando en la colina de Iría. Las coronas color bronce de los robles. Es muy cuidadoso al hablar de los maestros. Rosa asintió con la cabeza. Pero me ha hablado de algunos de los alumnos. Supongo que no habrá ningún problema con eso. No lo sé, dijo dragón volador. Que te cuenten cosas de la casa grande es maravilloso. Pero yo pensaba que la gente allí sería... No lo sé. Por supuesto que la mayoría son tan solo unos muchachos cuando llegan allí. Pero yo pensé que serían... Apartó la mirada y la posó sobre las ovejas que estaban sobre la colina. Su rostro reflejaba preocupación. Algunos de ellos son realmente malos y estúpidos. Dijo en voz muy baja. Se meten en la escuela porque son ricos. Y estudian allí para hacerse más ricos. O para obtener poder. Pues claro que sí, dijo Rosa. Para eso están allí. Pero el poder, según tú me contaste, no es lo mismo que hacer que la gente haga lo que tú quieres. O hacer que te pague. ¿No? ¡No! Si una palabra puede curar, una palabra puede lastimar. Dijo la bruja. Si una mano puede matar, una mano puede curar. Es una pobre carreta que va solo en una dirección. Pero en Roque aprenden a utilizar bien el poder. No para hacer daño. No para obtener ganancias. Yo diría que todo es para obtener ganancias de alguna manera. La gente tiene que vivir. Pero yo qué sé. Me gano la vida haciendo lo que sé hacer. Y no interfiero con las altas artes. Con las artes peligrosas. Como invocar a los muertos. Y Rosa hizo el gesto de la mano para ahuyentar al peligro del que acababa de hablar. Todo es peligroso, dijo dragón volador con la mirada fija más allá de las ovejas, de la colina, de los árboles, en profundidades inmóviles, un vacío vasto y descolorido, como el cielo claro antes del amanecer. Rosa la observaba. Sabía que no sabía quién era Irian o lo que podría llegar a ser. Una mujer grande, fuerte, extraña, ignorante, inocente y enfadada, sí. Pero desde que Irian era solo una niña, Rosa había visto en ella algo más. Algo más allá de lo que era ella. Y cuando Irian miraba a través del mundo como lo estaba haciendo ahora, parecía entrar en aquel lugar o en aquel tiempo, o parecía estar más allá de ella misma. Mucho más allá del conocimiento de Rosa. Y entonces Rosa le temía y temía por ella. Tú ten cuidado, dijo la bruja adusta. Todo es peligroso, bastante peligroso, y más que nada meterse con magos. A través del amor, del respeto y la confianza, dragón volador nunca haría caso omiso de una advertencia de Rosa, pero era incapaz de ver a Marfil como alguien peligroso. No lo entendía, pero la idea de tenerle miedo a él personalmente no era una idea que cupiera en su cabeza. Trataba de ser respetuosa, pero era imposible. Pensaba que era inteligente y bastante apuesto, pero no pensaba mucho en él, excepto por lo que él podía decirle. Él sabía lo que ella quería saber, y poco a poco se lo fue diciendo. Y luego no había sido realmente lo que ella había querido saber, sino que quería saber más y más. Él era paciente con ella, y ella le estaba agradecida por su paciencia, sabiendo que era mucho más rápido que ella. A veces sonreía ante su ignorancia, pero nunca se burlaba de ella ni la reprobaba. Como a la bruja, le gustaba responder a una pregunta con otra pregunta, pero las respuestas a las preguntas de Rosa eran siempre algo que siempre había sabido, mientras que las respuestas a las preguntas de él eran cosas que nunca se había imaginado, y que encontraba sorprendentes, inoportunas, incluso dolorosas, y que cambiaban sus creencias. Día tras día, mientras hablaban en el viejo establo de Iria, donde habían tomado por costumbre encontrarse, ella le preguntaba y él contestaba más, aunque con desgana, siempre parcialmente. Protegía a sus maestros, pensaba ella, tratando de defender la imagen brillante de Roque, hasta que un día él cedió a su insistencia y por fin habló libremente. —Hay hombres buenos allí —dijo—, el archimago era realmente poderoso y sabio, pero se ha ido. Y los maestros… algunos se mantienen al margen, siguiendo conocimientos arcanos, siempre en busca de más formas, siempre más nombres, pero sin utilizar sus conocimientos para nada. Otros esconden su ambición bajo la capa gris de la sabiduría. Roque ya no es el sitio en el cual se encuentra el poder de Terramar. Ahora, ese sitio es la corta de Hafnor. Roque vive de su majestuoso pasado, defendido por miles de sortilegios contra el día de hoy. Y dentro de esas paredes de hechizo, ¿qué es lo que hay? Hay ambiciones que se enfrentan, temor a cualquier cosa nueva, temor a hombres jóvenes que desafían el poder de los viejos. Y en el centro, nada, un patio vacío. El archimago nunca regresará. —¿Cómo lo sabes? —susurró ella. Parecía preocupado. El dragón se lo llevó. —¿Tú lo viste? ¿Tú has visto eso? Apretó las manos imaginando aquel vuelo, sin siquiera escuchar su respuesta. Después de un largo rato, regresó a la luz del día y al establo, y a sus pensamientos y a sus enigmas. Pero incluso él, si él ya no está, dijo, —Seguro que algunos de los maestros son verdaderamente sabios. Cuando él levantó la mirada y habló, lo hizo de muy mala gana, con el atisbo de una sonrisa melancólica. Todo el misterio y la sabiduría de los maestros, cuando salen a la luz del día, no son gran cosa, ¿sabes? Trucos del oficio, maravillosas ilusiones. Pero la gente no quiere saber eso. La gente quiere las ilusiones, los misterios. —¿Quién puede culparlos? Hay tan poco en la vida que sea hermoso o encomiable. Como para ilustrar lo que estaba diciendo, había recogido un trozo de ladrillo de la calzada rota, y lo lanzó por los aires, y mientras él hablaba, el ladrillo aleteaba sobre sus cabezas con delicadas alas azules. Una mariposa. Estiró uno de sus dedos y la mariposa se posó sobre él, sacudió aquel dedo y la mariposa cayó al suelo, un trozo de ladrillo. —En mi vida no hay mucho que sea muy encomiable —dijo ella, con la cabeza agacha, mirando fijamente la calzada. Todo lo que sé hacer es ocuparme de la granja, tratar de ser convincente y de decir la verdad. Pero si pensara que hasta en Roque todos son trucos y mentiras, odiaría a esos hombres por haberme engañado, por habernos engañado a todos. —No puede ser todo mentira. No todo. Es cierto que el archimago entró en el laberinto entre los hombres canos y que regresó con el anillo de la paz. Es cierto que entró en la muerte con el joven rey y que derrotó al mago araña y que regresó. —Sabemos eso por las palabras del propio rey. Incluso aquí, los arpistas vinieron a cantar esa gesta, y un narrador vino a cantarla. Marfil asintió con la cabeza. Pero el archimago perdió todo su poder en la tierra de la muerte. Tal vez en ese entonces se debilitó toda la magia. —Los sortilegios de rosa funcionan tan bien como siempre —dijo ella firmemente. Marfil sonrió. No dijo nada. Pero ella vio qué insignificantes eran las actividades de una bruja de aldea para él, quien había visto grandes obras y poderes. Ella suspiró y habló de corazón. —¡Oh, si no fuese mujer! —Él volvió a sonreír. —Eres una hermosa mujer —le dijo, aunque francamente no halagándola como lo había hecho al principio, antes de que le demostrara cuánto odiaba ella eso. —¿Por qué querrías ser un hombre? —Para poder ir a Roque, y ver y aprender. —¿Por qué? ¿Por qué pueden ir allí solamente los hombres? —Así fue decretado por el primer archimago hace siglos —dijo Marfil. —Pero yo también me lo he preguntado. —¿En serio? —A menudo. —Al ver solo muchachos y hombres, día tras día, en la casa grande y en todos los recintos de la escuela, al saber que las mujeres de los pueblos están atadas por hechizos que les prohíben hasta poner sus pies sobre los campos alrededor del collado de Roque, una vez cada muchos años, tal vez, se le permite a alguna gran mujer entrar brevemente en los patios externos. —¿Por qué? ¿Acaso todas las mujeres son incapaces de entender? —¿O es que los maestros les temen? ¿Temen ser corrompidos? —No es eso, pero temen que admitir a las mujeres pudiera cambiar la norma a la que se aferran, la pureza de esa norma. —Las mujeres pueden vivir castas tanto como los hombres —dijo Dragón Volador sin rodeos. Sabía que ella era directa y tosca con temas en los que él era delicado y sutil, pero no conocía ninguna otra forma de ser. —Por supuesto —dijo él. Su sonrisa se ampliaba brillantemente. —Pero las brujas no siempre son castas, ¿verdad? Tal vez eso es lo que temen los maestros. Tal vez el celibato no sea tan necesario como lo predica la norma de Roque. Tal vez no sea una forma de mantener puro el poder, sino de mantener el poder solo para ellos. Dejando fuera a las mujeres, dejando fuera a todos los que no aceptan convertirse en eunucos para obtener ese único poder. —¿Quién sabe? Una maga. Quizá eso lo cambiaría todo. Cambiaría todas las reglas. Ella podía ver cómo la mente de él bailaba frente a la de ella, cogiendo ideas y jugando con ellas, transformándolas como había transformado el ladrillo en una mariposa. Ella no podía bailar con él, no podía jugar con él, pero lo miraba maravillada. —Tú podrías ir a Roque, dijo él. Los ojos le brillaban de entusiasmo, de picardía, de audacia. La miraban casi suplicantes, incrédulos, silenciosos. Insistió. —¿Podrías hacerlo? Podrías hacerlo. Eres una mujer, pero hay maneras de cambiar tu apariencia. Tienes el corazón, el coraje, la voluntad de un hombre. Tú podrías entrar en la casa grande. Lo sé. —¿Y qué haría allí? —Lo que hacen todos los alumnos. Vivir solos en una celda de piedras y aprender a ser sabios. —Puede que no sea todo lo que tú soñaste, pero eso también lo aprenderías. —No podría. Se darían cuenta. Ni siquiera podría entrar. Me has dicho que está el portero. —No sé. No sé la palabra que tengo que decirle. —La contraseña. Pero yo puedo enseñártela. —¿Podrías? ¿Está permitido? —No me importa lo que está permitido. Le contestó él, con el seño fruncido como nunca antes lo había visto. El propio archimago dijo, —Las reglas están hechas para ser transgredidas. —La injusticia hace las reglas, y el coraje las transgrede. —Yo tengo el coraje, si tú lo tienes. —Ella lo miró. No podía hablar. Se puso de pie y después de unos instantes salió del establo caminando. Se alejó atravesando la colina, subiendo el camino que la rodeaba, y llegó hasta la mitad. Uno de los perros, su favorito, un inmenso y horrible sabueso con la cabeza muy pesada, la siguió. Se detuvo en la pendiente que estaba sobre el pantanoso manantial, en el cual Rosa le había dado su nombre hacía diez años. Se quedó allí de pie. El perro se sentó a su lado y la miró a la cara. No habían pensamientos claros en su mente, pero las palabras se repetían. —¿Podría ir a Roque y descubrir quién soy? Miró hacia el oeste por encima de los lechos de juncos y de los sauces y de las colinas lejanas. Todo el cielo occidental estaba vacío, despejado. Se quedó inmóvil y su alma pareció acercarse a aquel cielo e irse, salir de ella. Se oyó un pequeño ruido, el suave clip-clop, de los cascos de la yegua negra, acercándose por el camino. Entonces Dragón Volador volvió en sí y llamó a Marfil, y bajó corriendo la colina para encontrarse con él. —¡Iré! —le dijo. Él no había planeado ni había tenido la intención de semejante aventura. Pero al ser tan alocada, cuanto más pensaba en ella, más se entusiasmaba. La idea de pasar el largo y gris invierno en el estanque del oeste le hundía el espíritu como una piedra. Allí no había nada que le interesara a no ser por la muchacha Dragón Volador, que había llegado a ocupar todos sus pensamientos. Su fuerza aplastante e inocente lo había derrotado, absolutamente hasta ahora, pero él hacía lo que ella quería para conseguir que al final ella hiciera lo que él quería, y valía la pena jugar aquel juego, pensaba él. Si ella se escapaba con él, el juego estaría ganado. En cuanto a la broma que éste representaba, la idea de realmente meterla en la escuela de Roque, disfrazada de hombre, había pocas posibilidades de conseguirlo, pero le complacía pensar en él como un gesto de desacato a toda la piedad y la pomposidad de los maestros y de sus aduladores. Y si de alguna manera lo conseguía, si lograba realmente que una mujer atravesara aquella puerta, aunque fuera por un instante, esa sería una dulce venganza. El dinero era un problema. La muchacha pensó, por supuesto, que él, siendo un gran mago, chasquearía los dedos y los haría flotar sobre el mar en un barco mágico, volando con un viento mágico. Pero cuando él le dijo que tendrían que comprar un barco, ella simplemente contestó, Yo tengo el dinero del queso. Él guardaba como oro en paño aquellos comentarios. A veces ella lo asustaba y él se lo tomaba mal. Cuando soñaba con ella, ella nunca se rendía ante él, sino que él se rendía ante una dulzura feroz y destructora, hundiéndose en un abrazo aniquilador. Eran sueños en los que ella era algo que iba más allá de toda comprensión, y él no era nada. Despertaba de aquellos sueños temblando y avergonzado. A la luz del día, cuando la veía, grande, con las manos sucias, hablando como una palurda, como una simplona, él recuperaba su superioridad. Únicamente deseaba que hubiera alguien que oyera lo que ella decía. Uno de sus grandes amigos en el gran puerto, que encontraría todo aquello divertido. Yo tengo el dinero del queso, se repetía a sí mismo, cabalgando de regreso al estanque del oeste. Y reía. Yo sí que lo tengo, decía en voz alta. La yegua negra sacudía las orejas. Le dijo a Abedul que había recibido un mensaje de su maestro desde Roque, el maestro Mano, y que debía ir para allí inmediatamente. ¿Para qué? No podía decirlo, por supuesto, pero no estaría fuera demasiado tiempo. Medio mes para llegar hasta allí, otro para regresar. Estaría de vuelta bastante antes de los barbechos, como muy tarde. Tenía que pedirle al señor Abedul que le diera un adelanto de su salario para pagar el viaje en barco y el alojamiento, puesto que un mago de Roque no debía aprovecharse de la buena voluntad de la gente que se ofrecía a darle todo lo que necesitaba, sino que debía pagar su viaje como cualquier otro hombre. Como Abedul estaba de acuerdo con eso, tuvo que darle a Marfil una cartera para su travesía, la primera vez después de muchos años que tenía dinero de verdad en su bolsillo. Diez cuentas de Marfil talladas con la nutria de Shelleyet en un lado y la runa de la paz en el otro, en honor al rey Levanen. Hola, pequeñas tocallas, les dijo cuando se hubo quedado solo con ellas. Vosotras y el dinero del queso os llevaréis muy bien. Le contó muy poco a Dragón Volador acerca de sus planes, más que nada porque hacía pocos, confiando en la suerte y en su propio ingenio, el cual raras veces lo decepcionaba si se le presentaba una buena oportunidad para utilizarlo. La muchacha prácticamente no hacía preguntas. —¿Iré como hombre todo el camino? Fue una de ellas. —Sí, le contestó él, pero solamente disfrazada, no obraré sobre ti un sortilegio de apariencia hasta que lleguemos a la isla de Roque. —Pensé que sería un sortilegio de cambio, dijo ella. —Eso no sería muy astuto, le contestó él, imitando bastante bien la seca solemnidad del maestro transformador. —Si es necesario, lo haré, por supuesto, pero descubrirás que los magos son bastante parcos con los grandes hechizos por una buena razón. —El equilibrio, dijo ella, aceptando todo lo que él le decía de la manera más simple, como siempre. —Y tal vez porque tales artes ya no tienen el poder que tuvieron alguna vez, le contestó él. No sabía por qué trataba de debilitar su fe en la magia, tal vez porque cualquier debilitamiento de su fuerza, de su entereza, era para él un triunfo. —Había comenzado simplemente para tratar de meterla en su cama, un juego que le encantaba jugar. El juego se había convertido en una especie de contienda que no había esperado, pero con la cual no podía terminar. Ahora estaba decidido no solo a ganarle, sino a derrotarla. No podía permitir que ella lo derrotara a él. Debía probarle a ella y probarse a sí mismo que sus sueños no tenían sentido. Al principio, impaciente por cortejar su aplastante indiferencia física, había urdido un encantamiento, un sortilegio de seducción, de hechicero, que despreciaba incluso mientras lo hacía, aunque sabía que era eficaz. Lo obró sobre ella mientras estaba remendando el ronzal de una vaca. El resultado no había sido el profundo deseo que había provocado en las muchachas de Havnor y de Suil sobre las cuales había realizado el hechizo. Dragón Volador se había vuelto poco a poco más silenciosa y osca. Había dejado de hacer sus interminables preguntas sobre Roque y no le contestaba cuando él le hablaba. Cuando él se acercó a ella con vacilación, cogiéndole la mano, ella lo apartó con un golpe en la cabeza que lo dejó mareado. Él la vio ponerse en pie y salir a zancadas del establo sin decir una palabra y al horrible sabueso al que ella tanto quería corriendo detrás de ella. El sabueso se dio vuelta y lo miró con una sonrisa. Ella cogió el camino que iba hasta la casa vieja cuando los oídos dejaron de zumbarle. Salió detrás de ella con la esperanza de que el sortilegio estuviera funcionando y de que aquella fuera solo una manera particularmente grosera de llevarlo por fin hasta su cama. A medida que se iba acercando a la casa, comenzó a oír el crujido de vajillas rotas. El padre, el borracho, salió de la casa tambaleándose y parecía aterrorizado y confundido, seguido por la voz estruendosa y áspera de dragón volador. ¡Sal de la casa borracho y rastrero traidor, libertino, estúpido y desvergonzado! Me ha quitado la capa, le dijo el señor de iría al extraño, gimiendo como un cachorro mientras los perros gimoteaban a su alrededor. ¡La ha roto! Marfil se fue de allí, no regresó hasta el cabo de dos días. El tercer día pasó cabalgando experimentalmente por la antigua iria y ella fue corriendo hacia él. Lo siento, Marfil, le dijo levantando la cabeza para mirarlo con sus ahumados ojos naranja. No sé qué me pasó el otro día, estaba enfadada, pero no contigo, perdóname. Él la perdonó elegantemente y no volvió a obrar sobre ella un encantamiento de amor. Pronto, pensaba él ahora, no necesitaría uno, tendría verdadero poder sobre ella. Finalmente había descubierto cómo conseguirlo. Ella misma lo había puesto en sus manos. Su fortaleza y su fuerza de voluntad eran tremendas, pero afortunadamente ella era estúpida y él no. Abedul había enviado a un carretero hasta Ken Bermond con seis barriles llenos de vino Fanyan de hacía diez años encargados por el comerciante de vinos de allí. Estaba contento de mandar a su amigo como guardaespaldas ya que el vino era valioso y a pesar de que el joven rey estaba poniendo las cosas en orden lo más rápido que podía, todavía habían pandillas de ladrones en los caminos. Así que Marfil abandonó el estanque del oeste en el gran carro tirado por cuatro grandes caballos de carreta, traqueteando lentamente por el sendero las piernas colgando. Al pie de la colina del burro apareció una tosca figura junto al camino y le pidió al carretero que lo llevara. No te conozco le dijo el carretero levantando su látigo para alejar al extraño pero Marfil se acercó rodeando el carro y dijo deja que el muchacho se suba buen hombre no te hará ningún daño mientras yo esté contigo. Entonces vigílelo bien maestro dijo el carretero lo haré le contestó Marfil y le guiñó el ojo a dragón volador. Ella bien disfrazada cubierta de polvo y con un viejo blusón un pantalón de peón y un repugnante sombrero de fieltro no le devolvió el guiño. Representaba su papel incluso cuando estaban sentados junto al otro con las piernas colgando sobre el portón con seis inmensos medios toneles de vino zarandeándose entre ellos y el somnoliento carretero y los somnolientos campos y colinas estivales deslizándose lentamente pasando lentamente. Marfil intentó bromear con ella pero ella simplemente sacudió la cabeza. Tal vez estaba asustada por aquel descabellado plan pero ahora ya estaba embarcada en él. era imposible saber lo que iba a ocurrir estaba seria y absolutamente callada. Podría aburrirme mucho con esta mujer pensaba Marfil si alguna vez llego a tenerla debajo de mí. Aquel pensamiento lo excitaba casi insoportablemente pero cuando volvía a mirarla su deseo se desvanecía ante su enorme y real presencia. no había posadas en aquel camino el cual atravesaba lo que una vez había sido todo el dominio de Iria cuando el sol se estaba acercando a las llanuras del oeste se detuvo en una granja que ofrecía su establo para los caballos un cobertizo para la carreta y paja en el entretecho del establo para los carreteros. El entretecho estaba obscuro y mal ventilado y la paja olía a encierro y a viejo. Marfil no sentía ningún deseo aunque Dragón Volador estaba acostada a menos de un metro de distancia de donde él estaba. Había representado tan exhaustivamente el papel de un hombre durante todo el día que casi lo había convencido incluso a él. Después de todo tal vez engañará al viejo pensó él. Sonrió al pensar en aquello y se durmió. Siguieron traqueteando durante todo el día siguiente a través de una o dos lluvias de tormenta y al atardecer llegaron a Kembermouth una amurallada y próspera ciudad portuaria. Dejaron al carretero ocupándose de los negocios de su señor y caminaron un poco para encontrar una posada cerca del muelle. Dragón Volador miró a su alrededor para ver el aspecto de la ciudad en un silencio que podría haber significado pavor y respetuosa desaprobación o simplemente impasibilidad. Este es un hermoso pueblecito dijo Marfil pero la única ciudad del mundo es Hapnor. Era inútil tratar de impresionarla. Todo lo que dijo fue no hay muchos barcos que vayan a comerciar a Roque ¿verdad? ¿Crees que nos tomará mucho tiempo encontrar a uno que nos lleve? No si llevo una vara le contestó él. Dejó de mirarlo todo a su alrededor y comenzó a caminar de aquí para allá sumida en sus pensamientos y así estuvieron durante un rato cuando se movía hermosa audaz y elegante con la cabeza erguida. Lo que quieres decir es que le harían un favor a un mago pero tú no eres un mago. Esa es una mera formalidad nosotros los hechiceros de rango superior podemos llevar una vara cuando estamos ocupándonos de asuntos que incumben a Roque y eso es lo que yo estoy haciendo al llevarme a mí hasta allí al llevarles a ellos un alumno sí un alumno con grandes dotes ella no hizo más preguntas nunca discutía era una de sus virtudes aquella noche después de la cena en la posada del muelle le preguntó con una timidez inusual en la voz yo tengo grandes dotes a mi juicio sí le contestó él ella reflexionó las conversaciones con ella eran por lo general algo bastante lento y dijo Rosa siempre dijo que yo tenía poder pero ella no sabía de qué tipo y yo yo sé que lo tengo pero no sé lo que es vas a roque para descubrirlo le dijo él levantando su copa en honor de ella después de un instante ella levantó la suya y le sonrió una sonrisa tan tierna irradiante y radiante él dijo espontáneamente que todo lo que encuentre sea todo lo que buscas si es así será gracias a ti le contestó ella en aquel momento él la amó por su auténtico corazón y hubiera apartado para siempre cualquier pensamiento de ella que no fuera como su compañera en una audaz aventura en una valiente broma tenía que compartir una habitación con otros dos viajeros en la concurrida posada pero los pensamientos de marfil eran totalmente castos aunque se reía un poco de sí mismo por ello a la mañana siguiente cogió una ramita del jardín de la cocina de la posada y hurdió sobre ella un sortilegio de apariencia para que pareciera una buena vara errada con cobre y exactamente de su misma altura qué madera es preguntó dragón volador fascinada cuando la vio y cuando él respondió con una carcajada de romero ella también rió emprendieron su camino por el embarcadero preguntando por un barco que fuera rumbo al sur y que pudiera llevar a un mago y a su aprendiz hasta la isla de los sabios y no tardaron demasiado en encontrar un cargado barco mercante que iba rumbo a wathord y cuyo capitán estaba de acuerdo en llevar al mago de buena voluntad y al aprendiz a mitad de precio incluso la mitad del precio representaba la mitad del dinero del queso pero tendrían el lujo de tener un camarote puesto que el nutria de mar era un barco de doble cubierta y con dos mástiles mientras estaban hablando con el capitán un carro se detuvo en el muelle y comenzó a descargar seis familiares barriles de media tonelada eso es nuestro dijo marfil y el capitán del barco contestó va para jordburgo y dragón volador dijo en voz tenue desde iria entonces se dio la vuelta para mirar la tierra una vez más era la única vez que él la vería mirar hacia atrás el hechicero de nubes del barco subió a bordo justo antes de zarpar no era un mago de roque sino un tipo que trabajaba con el clima envuelto en un manto desgastado por el mar marfil agitó un poco el báculo al saludarlo el hechicero lo miró de arriba abajo y le dijo solo un hombre trabajará con el clima en este barco si no soy yo me iré yo soy simplemente un pasajero maestro hombre bolsa dejó con gusto los vientos en sus manos el hechicero miró a dragón volador que estaba rígida como un árbol y no decía nada de acuerdo contestó y esa fue la última palabra que le dijo a marfil durante la travesía sin embargo habló varias veces con dragón volador lo cual puso a marfil un poco incómodo su ignorancia y su confianza podían ponerle en peligro y por consiguiente a él también sobre qué hablaban ella y el hombre de la bolsa le preguntó más tarde y ella respondió de qué será de nosotros la miró fijamente de todos nosotros de wey y de feld wey y de hafnor y de water y de roque de toda la gente de las islas dice que cuando el rey lebanen iba a ser coronado el otoño pasado mandó a buscar al antiguo archimago a gond para que fuera a coronarlo y él no pudo acudir y no había ningún nuevo archimago así que el rey se puso él mismo la corona y algunos dicen que eso no está bien y que no tiene derecho a ocupar el trono pero otros dicen que el propio rey es el nuevo archimago pero él no es un mago es simplemente un rey así que otros dicen que vendrán otra vez los años oscuros como cuando no había ninguna norma de justicia y la magia era utilizada para fines perversos después de una pausa Marfil preguntó ese viejo hechicero de nubes dice todo eso son cosas que se dicen supongo dijo dragón volador con su grave simplicidad el hechicero de vientos y nubes conocía bien su oficio al menos el nutria de mar navegó a toda velocidad hacia el sur se encontraron con turbones estivales y con mares picados pero nunca con una tormenta o con un viento molesto descargaron y cargaron mercancía en algunos puertos en la costa norte de o en ilien en leng en camery y en el puerto de o y luego partieron rumbo al oeste para llevar a los pasajeros hasta roque y encarados rumbo al oeste marfil sintió un pequeño hueco en las entrañas porque sabía muy bien cómo estaba protegida roque sabía que ni él ni el hechicero de nubes podrían hacer nada para desviar el viento de roque si llegaba a soplar contra ellos y si lo hacía dragón volador preguntaría por qué por qué sopla contra ellos le alegró notar que el hechicero también estaba incómodo de pie junto al timonel observando el tope metiendo vela ante el menor atisbo de vientos procedentes del oeste pero el viento se mantuvo firme desde el norte un turbión apareció de repente con aquel viento y marfil bajó al camarote pero dragón volador se quedó arriba en la cubierta le tenía miedo al agua le había dicho él no sabía nadar dijo ahogarse debe ser algo horrible no poder respirar se había estremecido de sólo pensarlo era el único miedo que había mostrado tener desde que él la conociera pero no le gustaba el camarote tan bajo y tan estrecho y se había quedado en la cubierta todos los días y había dormido allí también todas las noches cálidas marfil no había tratado de engatusarla para que fuera al camarote ahora sabía que intentar engatusarla no serviría de nada para poseerla tendría que dominarla y lo conseguiría si podían llegar a roque volvió a subir a cubierta se estaba despejando y mientras el sol se ponía las nubes se iban disipando hacia el oeste y dejaban ver un cielo dorado detrás de la alta y obscura curva de una colina marfil observó aquella colina con una especie de nostálgico odio ese es el collado de roque muchacho le dijo el hechicero de vientos y nubes a dragón volador quien estaba de pie a su lado junto a la barandilla ahora estamos entrando en la bahía de suil donde el único viento que hay es el que ellos quieren que haya cuando estuvieron bien adentrados en la bahía y habían soltado el ancla ya era de noche y marfil le dijo al capitán del barco desembarcaré mañana por la mañana abajo en el pequeño camarote dragón volador estaba sentada esperándolo más solemne que nunca pero sus ojos resplandecían por la emoción desembarquemos mañana por la mañana repitió y ella sintió con la cabeza sumisa y luego preguntó ¿tengo buen aspecto? él se sentó sobre su estrecha litera y la miró sentada sobre la estrecha litera de ella no podían mirarse a la cara directamente puesto que no había sitio para sus rodillas en el puerto de o ella se había comprado una camisa y unos pantalones más decentes siguiendo sus consejos para parecer un candidato más probable para la escuela su rostro estaba bronceado por el viento y muy limpio sus cabellos estaban trenzados y la trenza estaba recogida como la de marfil también se había lavado bien las manos y ahora yacían flojas sobre sus muslos manos largas y fuertes como las de un hombre no parece su nombre le contestó él el rostro de ella se oscureció al menos a mí no me lo pareces yo nunca te veré como un hombre pero no te preocupes ellos sí ella asintió con la cabeza su rostro reflejaba ansiedad la primera prueba es la gran prueba dragón volador le dijo cada noche mientras yacía acostado solo en aquel camarote había estado planeando aquella conversación para entrar en la casa grande para atravesar esa prueba he estado pensando bastante al respecto le dijo ella precipitada y sincera no puedo simplemente decirles quién soy y si tú estuvieras allí para responder por mí para decir que aunque sea mujer tengo un don y yo prometiera tomar el voto y obrar el sortilegio de castidad y vivir apartada si eso es lo que quieren él sacudió la cabeza desde la primera hasta la última palabra no 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 imposible inútil mortal incluso si tú incluso si yo intercediera por ti no me escucharían la norma de roque prohíbe que se le enseñe a las mujeres cualquiera de las altas artes cualquier palabra del lenguaje de la creación siempre ha sido así no escucharán así que hay que demostrárselo y nosotros se lo demostraremos tú y yo nosotros les enseñaremos a ellos tienes que tener coraje dragón volador no debes debilitarte y no debes pensar o si les suplico que me dejen entrar no podrán negarse sí que pueden y lo harán y si te rebelas te castigarán y a mí también puso un marcado énfasis en las últimas palabras y para sus adentros murmuró atrás ella lo miró fijamente con sus ojos impenetrables y finalmente le preguntó qué debo hacer confías en mi dragón volador sí confiarás en mí completamente totalmente sabiendo que el riesgo que corro por ti es aún más grande que el que corres tú en esta aventura sí entonces debes decirme la palabra que le dirás al portero ella lo miraba fijamente pero yo creía que tú me la dirías a mí la contraseña la contraseña que él te pedirá que le digas es tu verdadero nombre dejó que eso hiciera mella en ella durante un rato y luego continuó suavemente para urdir el hechizo de apariencia sobre ti para poderlo hacer tan completo y tan profundo como para que los maestros de roque puedan verte como a un hombre y nada más para poder hacer eso yo también debo saber tu nombre hizo otra pausa mientras hablaba le parecía que todo lo que decía era verdad y su voz era suave y gentil mientras decía podría haberlo sabido hace mucho tiempo pero decidí no utilizar esas artes quería que tú confiaras en mí lo suficiente como para decirme tu nombre tú misma ella miraba hacia abajo se miraba las manos ahora entrelazadas sobre las rodillas a la tenue luz rojiza del farol sus pestañas proyectaban largas y delicadas sombras sobre sus mejillas levantó la vista y lo miró fijamente mi nombre es irian dijo él sonrió ella sonrió él no dijo nada de hecho estaba confundido si hubiera sabido que sería tan fácil habría podido tener su nombre y con él el poder que le haría hacer todo lo que él quisiera hacia días hacia semanas simplemente sin estar llevando a cabo aquel alocado plan sin necesidad de renunciar a su salario y a su precaria respetabilidad sin necesidad de haber realizado aquella travesía marítima sin necesidad de tener que llegar hasta Roque para conseguirlo porque ahora se daba cuenta de que todo el plan era una locura no había manera en que él pudiera disfrazarla que engañara al portero siquiera por un instante todas sus ideas sobre humillar a los maestros como ellos lo habían humillado a él eran pamplinas obsesionado con engañar a la muchacha había caído en su propia trampa en la que había preparado para ella amargamente reconoció que siempre estaba creyéndose sus propias mentiras atrapado en redes que él mismo había tejido laboriosamente después de haber quedado una vez como un tonto en Roque había regresado para hacerlo otra vez una terrible y desoladora furia comenzó a crecer en él no había nada bueno no había nada bueno en nada ¿qué sucede? preguntó ella la ternura de su voz profunda y ronca lo acobardó y escondió el rostro entre sus manos luchando contra las vergonzosas lágrimas ella puso una mano sobre su rodilla era la primera vez que lo tocaba él lo soportó el calor y el peso de aquella mano que había perdido tanto tiempo deseando quería lastimarla sacudirla de su terrible e ignorante bondad pero lo que dijo cuando por fin habló fue yo solo quería hacerte el amor ¿en serio? ¿acaso creíste que era uno de sus eunucos que me castraría a mí mismo con sortilegios para ser un santo? ¿por qué crees que no tengo una vara? ¿por qué crees que no estoy en la escuela? ¿te has creído todo lo que te he dicho? sí le contestó ella lo siento la mano de ella aún estaba sobre su rodilla le dijo podemos hacer el amor si quieres él se incorporó y se quedó inmóvil ¿qué eres? le preguntó por fin no lo sé por eso quería venir a Roque para averiguarlo él se alejó se puso de pie encorvado ninguno de los dos podía estirarse del todo en aquel bajo camarote cogiéndose y soltándose las manos se alejó de ella tanto como pudo dándole la espalda no lo averiguarás son todo mentiras farsas unos cuantos viejos jugando con palabras yo no quise jugar sus juegos entonces me fui ¿sabes lo que hice? se dio vuelta mostrando los dientes en un rictus de triunfo hice que una muchacha una muchacha del pueblo viniera a mi habitación a mi celda a mi pequeña celive celda de piedra tenía una ventana que daba hacia afuera hacia la calle de atrás no hurdí ningún sortilegio no se pueden hacer hechizos con toda su magia rondando por allí pero ella quiso venir y vino y yo dejé una escalera de cuerda fuera de la ventana y ella subió por allí y estábamos en ello justo cuando entraron los viejos les di su merecido y si hubiera podido hacerte entrar lo hubiera hecho otra vez les habría dado una lección bueno lo intentaré dijo ella él la miraba fijamente no por la misma razón que tú continuó pero aún quiero hacerlo y ya hemos llegado hasta aquí y tú sabes mi nombre era cierto él sabía su nombre Irian era como un trozo de carbón encendido un rescoldo ardiendo en su mente sus pensamientos no podían retenerlo sus conocimientos no podían utilizarlo su lengua no podía pronunciarlo ella alzó la cabeza para mirarlo su marcado y duro rostro se suavizaba a la luz del farol si me has traído hasta aquí solamente para hacerme el amor marfil le dijo ella podemos hacerlo si es que aún quieres al principio no pudo decir ni una palabra simplemente sacudió la cabeza después de un rato fue capaz de reír creo que hemos dejado pasar esa posibilidad ella lo miró sin resentimientos ni reproches ni vergüenza irian dijo él y ahora su nombre fluyó con facilidad dulce y fresco como agua de manantial en su boca seca irian esto es lo que tienes que hacer para entrar en la casa grande tercera parte asber la dejó en la esquina de la calle una estrecha y oscura callejuela con un aspecto un tanto taimado que se inclinaba hacia arriba entre las paredes anodinas hasta llegar a una puerta de madera que se encontraba en una pared aún más alta él había obrado sobre ella el sortilegio y parecía un hombre más no se sentía como tal ella y marfil se habían abrazado porque después de todo habían sido amigos compañeros y él había hecho todo aquello por ella coraje le dijo y la dejó ir ella subió la callejuela y se detuvo ante la puerta en ese momento miró hacia atrás pero él ya no estaba llamó a la puerta después de un rato oyó que el pestillo se movía la puerta se abrió un hombre de mediana edad estaba allí de pie qué puedo hacer por ti le preguntó no sonreía pero su voz era agradable puede dejarme entrar en la casa grande señor sabes por dónde se entra sus ojos almendrados estaban muy atentos pero sin embargo parecían mirarla desde muy lejos se entra por aquí señor sabes qué nombre tienes que decirme para que te deje entrar el mío señor es irian de veras le preguntó él eso le dio tiempo permaneció en silencio es el nombre que me dio rosa la bruja de mi aldea en güey en el manantial que está al pie de la colina de iría dijo por fin tratando de ser convincente y diciendo la verdad el portero la miró durante lo que pareció un buen rato entonces ese es tu nombre le dijo pero tal vez no todo tu nombre creo que tienes otro no lo sé señor después de otro largo rato ella le dijo tal vez pueda aprenderlo aquí señor el portero inclinó un poco la cabeza una leve sonrisa formó curvas crecientes en sus mejillas se hizo a un lado entra hija le dijo ella atravesó el umbral de la casa grande el hechizo de apariencia de marfil cayó como una telaraña ahora era y parecía ella misma siguió al portero por un pasillo de piedra solo al final de aquel corredor pensó en darse vuelta para ver brillar la luz a través de las mil hojas del árbol que estaba tallado en la alta puerta rodeada por su marco de hueso blanco un hombre joven envuelto en una capa gris caminaba apresuradamente por el corredor y se detuvo de golpe al acercarse a ellos miró fijamente a Irian luego con una breve inclinación de cabeza siguió adelante ella se dio vuelta para mirarlo él también estaba mirándola un globo de fuego desvahido y verdoso flotaba suavemente bajando el corredor a la altura de los ojos aparentemente en busca del muchacho el portero le hizo señas con la mano y la bola lo esquivó Irian viró con brusquedad y se agachó frenéticamente pero sintió como el frío fuego le hacía estremecer los cabellos al pasar sobre ellos el portero echó un vistazo a su alrededor y ahora su sonrisa era más amplia aunque no dijo nada ella sintió que estaba pendiente de ella preocupado por ella se puso de pie y lo siguió él se detuvo frente a una puerta de roble en lugar de golpearla esbozó un símbolo o una runa sobre ella con la punta de su vara un báculo claro hecho con una madera un tanto grisácea la puerta se abrió mientras una resonante voz decía detrás de ella adelante espera aquí un momento por favor irían dijo el portero y entró en la habitación dejando la puerta abierta de par en par detrás de él ella pudo ver estantes y libros una mesa cubierta de más libros y tarros de tinta y escritos dos o tres niños sentados a la mesa y al corpulento hombre de cabellos grises con el cual hablaba el portero vio cómo le cambiaba el rostro a aquel hombre vio sus ojos volviéndose a ella en una breve mirada vio cómo interrogaba al portero en voz baja intensamente los dos se acercaron a ella el maestro transformador de roque irían de wey dijo el portero el transformador la miró fija y abiertamente no era tan alto como ella miró fijamente al portero y luego y luego a ella otra vez discúlpame por haber hablado delante de ti muchacha le dijo pero debo hacerlo maestro portero sabes que nunca cuestionaría tu juicio pero la norma es clara debo debo preguntarte que te ha impulsado a quebrantarla y dejarla entrar ella me lo pidió dijo el portero pero el transformador hizo una pausa cuando fue la última vez que una mujer pidió entrar en la escuela ellas saben que la norma no se lo permite ¿sabías tú eso irían? le preguntó el portero y ella le contestó sí señor y entonces que te ha traído hasta aquí insistió el transformador severo pero sin ocultar su curiosidad el maestro marfil me dijo que podría hacerme pasar por hombre aunque yo pensé que debía decir quién era seré tan célibe como cualquiera señor dos largas arrugas aparecieron en las mejillas del portero rodeando la leve curva de su sonrisa el rostro del transformador permanecía severo pero parpadeó y después de pensar durante unos segundos dijo estoy de acuerdo sí definitivamente el mejor plan era ser honesto ¿de qué maestro has hablado? de marfil dijo el portero un muchacho del gran puerto de Havnor a quien dejé entrar hace tres años y lo dejé salir otra vez el año pasado como vos recordaréis marfil aquel muchacho que estudiaba con el maestro mano ¿está aquí? le preguntó el transformador a Irian encolerizado ella se quedó quieta y no dijo nada no en la escuela dijo el portero sonriendo te ha engañado jovencita ha querido ponerte en ridículo poniéndonos en ridículo a nosotros yo lo utilicé para que me ayudara a llegar hasta aquí y para que me dijera qué decirle al portero dijo Irian no estoy aquí para engañar a nadie sino para aprender lo que necesito saber muchas veces me he preguntado por qué dejé entrar a aquel muchacho dijo el portero ahora comienzo a entenderlo al decir eso el transformador lo miró y después de reflexionar unos segundos dijo seriamente portero ¿qué tienes en mente? creo que Irian de Wey puede haber acudido a nosotros buscando no solamente lo que necesita saber sino también lo que nosotros necesitamos saber el tono de voz del portero era igual de sobrio y su sonrisa había desaparecido creo que este puede ser un tema de reunión para los nueve el transformador absorbió aquello con una mirada de verdadero asombro pero no cuestionó al portero simplemente dijo pero no para los estudiantes el portero sacudió la cabeza de acuerdo con él ella puede alojarse en el pueblo dijo el transformador un poco más aliviado mientras hablamos a sus espaldas no querrás hacerle entrar en el salón del concilio preguntó el transformador con incredulidad el archimago llevó allí al muchacho Arren pero pero Arren era el rey Levanen ¿y quién es Irian? el transformador se quedó en silencio y luego dijo tranquilamente y con respeto amigo mío ¿qué piensas hacer o aprender? ¿qué es ella que pides esto para ella? ¿quiénes somos nosotros? contestó el portero para rechazarla sin saber lo que es una mujer dijo el maestro invocador Irian había esperado algunas horas en la cámara del portero una clara habitación de techos bajos desnuda con un asiento junto a una ventana con una pequeña hoja de vidrio que daba a los jardines de la cocina de la casa grande jardines hermosos y muy bien cuidados largas hileras y lechos de vegetales y herbas y verduras con cañas de vallas y árboles frutales alrededor vio a un hombre fornido y de piel oscura y a dos niños salir al jardín y escardar una de las parcelas de verduras observar su meticuloso trabajo la tranquilizó un poco deseó poder ayudarlos la espera y la extrañeza eran muy difíciles una vez el portero entró en la habitación trayéndole una taza con agua y un plato con carne fría pan y cebolletas y ella comió porque él se lo dijo pero le costaba masticar y tragar los jardineros se fueron y ya no había nada que observar a través de la ventana a no ser los repollos creciendo y los gorriones esperando y de vez en cuando un halcón allá a lo lejos en el cielo y el viento agitándose suavemente entre las copas de los altos árboles detrás de los jardines el portero regresó y le dijo ven irían y conoce a los maestros de roque su corazón comenzó a galopar como el caballo que tira una carreta lo siguió atravesando el laberinto de corredores hasta llegar a un salón de paredes obscuras con una hilera de altas y puntiagudas ventanas un grupo de hombres estaba allí de pie cada uno de ellos la miró cuando entró en aquel salón irían de wey mis señores dijo el portero todos estaban en silencio le hizo señas para que se adelantara más en el salón al maestro transformador ya lo has conocido le dijo nombró a todos los demás pero ella no pudo memorizar todos sus nombres y habilidades excepto el del maestro de hierbas había creído que era el jardinero y el del más joven de ellos un hombre alto de rostro severo pero hermoso que parecía esculpido en una piedra oscura era el maestro invocador fue él quien habló cuando el portero terminó una mujer dijo el portero inclinó la cabeza sereno como siempre para esto nos ha reunido a los nueve solamente para esto solamente para esto contestó el portero se han visto dragones volando sobre el mar interior roque no tiene archimago y las islas no tienen un rey que haya sido verdaderamente coronado hay cosas más importantes que hacer dijo el invocador y su voz también era como de piedra fría y pesada ¿cuándo vamos a hacerlas? hubo un incómodo silencio puesto que el portero no contestó finalmente un hombre menudo y de ojos claros que llevaba una túnica roja debajo de su capa gris de mago preguntó ¿traéis vos a esta mujer a la casa como estudiante maestro portero? si así fuera estaría en manos de todos vosotros aprobarlo o desaprobarlo contestó él ¿y es así? preguntó el hombre de la túnica roja sonriendo un poco maestro mano dijo el portero ella pidió entrar como alumna y no vi razón alguna para negárselo todas las razones dijo el invocador entonces habló un hombre de voz profunda y clara no es nuestro juicio lo que debe prevalecer sino la norma de Roque la cual juramos seguir dudo que el portero osara desafiarla siquiera ligeramente dijo uno al cual Irian no había notado sino hasta que habló aunque era un hombre corpulento de cabellos blancos huesudo y con cara de peñasco a diferencia de los otros la miraba mientras hablaba yo soy Kurremkameruk le dijo como maestro nombrador aquí me invento libremente los nombres el mío incluido ¿quién te ha dado tu nombre Irian? la bruja rosa de nuestra aldea señor le contestó ella muy erguida aunque su voz salió aguda y áspera ¿acaso le han dado el nombre equivocado? le preguntó el portero al nombrador Kurremkameruk sacudió la cabeza no pero el invocador quien había estado de pie de espaldas a todos ellos de cara al hogar sin fuego se dio la vuelta los nombres que las brujas se dan unas a otras no son de nuestra incumbencia aquí dijo si vos tenéis algún interés en esta mujer portero deberíais dedicaros a él fuera de estas paredes del otro lado de la puerta que jurasteis vigilar no hay sitio aquí para ella y nunca lo habrá solamente podría traer confusión discordia y más debilidad entre nosotros no hablaré más ni diré nada más en su presencia la única respuesta ante el error deliberado es el silencio el silencio no es suficiente mi señor dijo uno que todavía no había hablado para irían tenía un aspecto muy extraño su piel era pálida y un poco rojiza tenía largos cabellos claros y unos ojos estrechos del color del hielo sus palabras también eran extrañas rígidas y algo deformadas el silencio es la respuesta a todo y a nada añadió el invocador alzó su noble y oscuro rostro y atravesó el salón con la mirada hasta encontrar al hombre pálido pero no dijo nada sin una palabra ni siquiera un gesto volvió a darse la vuelta y abandonó el salón cuando pasó caminando junto a irían esta se apartó fue como si una tumba se hubiera abierto una tumba invernal fría húmeda obscura el aliento se le atascó en la garganta jadeó un poco para recuperarlo cuando se repuso vio que el transformador y el hombre pálido la miraban intensamente el que tenía la voz como una campana de sonido grave también la miró y le habló con una severidad franca y bondadosa tal como yo lo veo el hombre que te trajo hasta aquí tenía intenciones de hacer daño pero tú no sin embargo al estar aquí irían nos haces daño a nosotros y a ti misma todo lo que no está en el lugar que le corresponde hace daño una nota cantada sin importar lo bien cantada que esté destroza la melodía de la cual no forma parte las mujeres le enseñan a las mujeres las brujas aprenden su arte de otras brujas y de hechiceros no de magos lo que nosotros enseñamos aquí está en un lenguaje que no es para ser utilizado por las lenguas de las mujeres el corazón joven el corazón joven se revela ante tales leyes llamándolas injustas arbitrarias pero son leyes verdaderas fundadas no en lo que nosotros queremos sino en lo que es los justos y los injustos los tontos y los sabios todos deben obedecerlas o malgastar la vida y sufrir las consecuencias el transformador y un delgado anciano con cara entusiasmada que estaba a su lado asintieron con la cabeza mostrando su aprobación el maestro humano dijo Irian lo siento marfil era mi pupilo si le enseñé mal hice peor en echarlo de aquí pensé que era insignificante y por lo tanto inofensivo pero él te mintió y te sedujo no debes sentirte avergonzada la culpa fue de él y mía no estoy avergonzada dijo Irian los miró a todos sintió que debía agradecerle su cortesía pero no le salían las palabras lo saludó rígidamente con la cabeza dio media vuelta y salió a zancadas del salón el portero la alcanzó justo cuando llegó a un cruce de corredores y se detuvo sin saber qué camino escoger por aquí le dijo él poniéndose a su lado y después de un rato por aquí y así llegaron pronto hasta una puerta no estaba hecha de cuerno y marfil era de roble pero sin tallar negra y enorme con un cerrojo de hierro desgastado por el tiempo esta es la puerta del jardín le dijo el mago abriendo el cerrojo solían llamarla la puerta de madera yo vigiló ambas puertas la abrió la claridad del día deslumbró a irian cuando por fin pudo ver claramente vio un sendero que salía desde la puerta atravesaba los jardines y los campos detrás de ellos pasaba por los campos de los altos árboles y tenía el oleaje del collado de roque a la derecha de pie sobre el sendero justo del otro lado de la puerta como si los hubiera estado esperando estaba el hombre de cabellos claros y ojos estrechos maestro de formas dijo el portero para nada sorprendido ¿a dónde envías a esta dama? preguntó el hacedor de formas con sus extrañas palabras a ninguna parte contestó el portero la dejó salir de la misma manera que la he dejado entrar por su propia voluntad ¿vendrás conmigo? le preguntó el maestro de formas a Irian ella lo miró y también al portero pero no dijo nada yo no vivo en esta casa en ninguna casa dijo el maestro de formas yo vivo allí en el bosquecillo ah dijo dándose la vuelta de repente el hombre corpulente de cabellos blancos Kurremkameruk el nombrador estaba de pie un poco más abajo sobre el sendero no había estado allí hasta que el otro mago dijo ah Irian miraba a uno y a otro con completo asombro este es simplemente una apariencia mía una representación un envío le dijo el anciano yo tampoco vivo aquí sino a varias millas de aquí señaló hacia el norte puedes ir hasta allí cuando termines aquí con el maestro de formas quisiera aprender más acerca de tu nombre saludó a los otros dos magos con la cabeza y desapareció un abejorro zumbó fuertemente atravesando el aire donde él había estado Irian bajó la cabeza y miró el suelo después de un largo rato dijo aclarando su garganta y todavía sin levantar la vista ¿es cierto que hago daño por estar aquí? no lo sé dijo el portero en el bosquecillo no harás daño le dijo el maestro de formas vamos hay una vieja casa una choza vieja sucia no te importa ¿verdad? quédate un tiempo ya verás y emprendió su camino bajando por el sendero entre los perejiles y los arbustos de habichuelas ella miró al portero él le sonrió un poco siguió al hombre de cabellos claros caminaron aproximadamente media milla el collado de cima redondeada se elevaba entero con el sol del oeste a su derecha detrás de ellos la escuela se extendía gris y con todos sus tejados sobre la baja colina el bosquecillo de árboles se levantaba ahora ante ellos irían biorrobles y sauces castaños y fresnos y altos árboles de hojas perenes desde la densa oscuridad bañada por los rayos del sol bajaban las aguas de un arroyo de verdes riberas con varios espacios marrones pisoteados por donde las vacas y las ovejas bajaban a beber o a cruzar el arroyo habían cruzado una valla del otro lado de la cual había un prado donde cincuenta o sesenta ovejas pastaban la corta y clara hierba y ahora estaban cerca del arroyo aquella es la casa dijo el mago señalando un tejado bajo y cubierto de musgo oculto por las sombras vespertinas de los árboles quédate esta noche de acuerdo le pidió que se quedara no le ordenó que le hiciera todo lo que ella pudo hacer fue asentir con la cabeza traeré comida dijo él y se marchó apresurando el paso con lo cual desapareció enseguida aunque no tan abruptamente como el nombrador en el claro oscuro de debajo de los árboles irían lo observó hasta que terminó de desaparecer y luego emprendió su camino atravesando los altos hierbajos y las malas hierbas hasta llegar a la pequeña casa parecía ser muy vieja había sido reconstruida y vuelta a reconstruir pero no por mucho tiempo ni tampoco había vivido allí nadie durante mucho tiempo al menos eso parecía por el aspecto sosegado y solitario que tenía pero sin embargo tenía un aire agradable como si los que habían dormido allí lo hubieran hecho llenos de paz en cuanto a las paredes decrépitas los ratones el polvo las telarañas y los escasos muebles con todo eso irían se sentía bastante como en casa encontró una escoba medio desplumada y barrió los excrementos de los ratones desenrolló su manta sobre la cama de madera encontró un cántaro rajado en un armario de puertas torcidas y lo llenó con agua de arroyo que fluía clara y silenciosamente a diez pasos de la puerta hizo estas cosas en una especie de trance y cuando acabó de hacerlas se sentó sobre la hierba con la espalda contra la pared de la casa la cual conservaba el calor del sol y se quedó dormida cuando despertó el maestro de forma se estaba sentado allí cerca y había una cesta sobre la hierba entre ellos tienes hambre come le dijo él comeré más tarde señor gracias le respondió irían yo tengo hambre ahora dijo el mago cogió un huevo duro de la cesta lo cascó le sacó la cáscara y se lo comió a esta casa la llaman la casa de la nutria dijo él es muy vieja tan vieja como la casa grande aquí todo es viejo nosotros somos viejos los maestros vos no sois muy viejo le dijo irían pensaba que tendría entre 30 y 40 años aunque era difícil decirlo pensaba una y otra vez en que sus cabellos eran blancos porque no eran negros pero yo vengo desde muy lejos la distancia puede ser años soy cargo de carego has oído hablar de ese sitio los hombres canos exclamó irían mirándolo fija y abiertamente todas las gestas de margarita sobre los hombres canos que navegaban más allá del este para dejar las tierras yermas y atravesar a niños inocentes con sus lanzas y la historia de cómo R. Dagbeb perdió el anillo de la paz y los nuevos cantares y el cuento del rey sobre la manera en que el archimago gavilán se metió entre los hombres canos y regresó con el anillo canos preguntó el maestro de formas helados blancos dijo ella apartando la mirada avergonzada ah después de unos segundos añadió el maestro invocador no es viejo y ella obtuvo una mirada de soslayo de aquellos estrechos ojos del color del hielo se quedó callada me pareció que le tenías miedo ella asintió con la cabeza puesto que ella no decía nada y ya había pasado un buen rato él prosiguió en las sombras de estos árboles no hay ningún peligro solo verdad cuando él pasó a mi lado dijo ella en voz muy baja vi una tumba dijo el maestro de formas había hecho un pequeño montoncito con trozos de cáscara de huevo sobre el suelo junto a su rodilla acomodó los blancos fragmentos hasta formar una curva y luego la cerró formando un círculo sí dijo estudiando sus cáscaras de huevo luego rascando un poco la tierra las enterró con cuidado y delicadamente se sacudió el polvo de las manos una vez más su mirada se posó sobre Irian y luego miró hacia otro lado ¿ha sido una bruja a Irian? no pero tienes algo de conocimiento no no tengo nada rosa no quiso enseñarme dijo que no se atrevía porque yo tenía poder pero ella no sabía lo que era tu rosa es una sabia flor dijo el mago sin sonreír pero sé que tengo que hacer algo que tengo que ser algo por eso quería venir aquí para descubrirlo en la isla de los sabios se estaba acostumbrando ya a aquella cara extraña y era capaz de leerla pensó que él parecía estar triste su forma de hablar era severa rápida seca pacífica los hombres de la isla no siempre son sabios ¿sabes? dijo él tal vez el portero ahora la miraba no de esos layos sino abiertamente sus ojos atrapando y sosteniéndolos de ella pero ahí en el bosque debajo de los árboles ahí está la verdadera sabiduría nunca es vieja no puedo enseñarte pero puedo llevarte al bosquecillo después de un minuto se puso de pie ¿de acuerdo? sí contestó ella un poco indecisa ¿la casa está bien? sí mañana dijo él y se fue así que durante quince o más de los calurosos días de verano Irian durmió en la casa de la nutria que era una casa tranquila y comió lo que el maestro de formas le traía en su cesta huevos queso verduras frutas carnero ahumado e iba con él todas las tardes al bosquecillo de altos árboles donde los senderos nunca parecían estar donde ella creía recordar que estaban y muchas veces llegaban mucho más allá de lo que parecían ser los confines del bosque caminaban en silencio y raramente hablaban cuando descansaban el mago era un hombre callado aunque había en él un atisbo de ferocidad nunca se la mostraba a ella y su presencia era tan natural como la de los árboles y la de los extraños pájaros y la de las criaturas de cuatro patas del bosquecillo tal como él había dicho no trataba de enseñarle cuando ella preguntaba algo acerca del bosquecillo él le decía que este junto con el collado de roque estaba allí desde que se goy creara las islas del mundo y que toda la magia estaba en las raíces de los árboles y que éstas estaban enredadas con las raíces de todos los bosques que había o podría llegar a haber y a veces el bosquecillo está en este lugar dijo él y a veces en otro pero siempre está nunca había visto dónde vivía él dormiría donde se le antojara imaginaba a ella en aquellas cálidas noches de verano le preguntó de dónde venía la comida que comían lo que la escuela no producía por sí misma le dijo él lo proporcionaban los granjeros del lugar quienes se consideraban bien recompensados por las protecciones que los maestros colocaban en sus rebaños y en sus campos y en sus huertos eso tenía sentido pensó ella en Wei la frase un mago sin su alimento significaba algo inaudito sin precedentes pero ella no era ningún mago así que queriendo ganarse su alimento hizo todo lo que pudo por reparar la casa de la nutria pidiéndole herramientas prestadas a un granjero y comprando clavos y yeso en el pueblo de Suil puesto que todavía tenía la mitad del dinero del queso el maestro de formas nunca iba a verla antes del mediodía por lo que tenía las mañanas libres estaba acostumbrada a la soledad pero aún así echaba de menos a Rosa y a Margarita y a Conejo y a las gallinas y a las vacas y a las ovejas y a los ruidosos y estúpidos perros y también echaba de menos todo el trabajo que hacía en casa tratando de mantener a la antigua iría unida y de poner comida sobre la mesa así que trabajaba con parsimonía cada mañana hasta que veía al mago salir de entre los árboles con sus cabellos del color claro brillando bajo la luz del sol una vez allí en el bosquecillo no tenía pensamiento alguno sobre ganar o merecer o si quería aprender estar allí era suficiente lo era todo cuando le preguntó si los alumnos de la casa grande iban allí él le respondió a veces otra vez dijo mis palabras no son nada escucha a las hojas eso fue lo único que dijo que podría llamarse enseñanza mientras ella caminaba escuchaba a las hojas cuando el viento las hacía susurrar o cuando bramaban en las copas de los árboles observaba a las sombras jugar y pensaba en las raíces de los árboles allí abajo en la obscuridad de la tierra se sentía completamente feliz de estar allí sin embargo siempre sin descontento ni urgencia sentía que estaba esperando algo y aquella silenciosa expectativa se hacía más profunda y más clara cuando salía del cobijo del bosque y veía el cielo abierto una vez cuando ya habían recorrido un buen tramo y los árboles oscuros árboles de hojas perenes que ella no conocía se alzaban altos a su alrededor oyó una llamada una trompa que alguien hacía sonar una petición de ayuda remota al mismísimo límite del alcance del oído se detuvo inmóvil escuchando hacia el oeste el mago siguió caminando y se volvió solo cuando se dio cuenta de que ella se había detenido he oído dijo ella y no pudo decir lo que había oído él escuchó siguieron caminando y por fin atravesaron un silencio ampliado y agudizado por aquella lejana llamada ella nunca había entrado al bosquecillo sin él hasta varios días antes en que él la había dejado sola entre sus árboles una calurosa tarde cuando llegaron a un claro que había entre unos árboles él le dijo regresaré aquí de acuerdo y se fue caminando con su rápido y silencioso andar perdiéndose casi inmediatamente en las moteadas y cambiantes profundidades del bosque ella no tenía deseos de explorar sola la tranquilidad del lugar llamaba a la quietud a observar a escuchar y ella sabía lo complicados que eran los senderos y que el bosquecillo era tal como había dicho el maestro de formas más grande por dentro que por fuera se sentó en una zona en sombras moteada por los rayos de sol y observó las formas que las hojas proyectaban sobre el suelo el lugar estaba lleno de bellotas aunque nunca había visto cerdos salvajes en el bosque vio allí sus huellas por un instante olfateó el rastro de un zorro sus pensamientos se movían tan rápida y naturalmente como la brisa en la cálida luz vívidos pensó en marfil pensando que nunca volvería a verlo preguntándose si habría encontrado un barco que lo llevase de regreso a Hafnar le había dicho que nunca regresaría al estanque del oeste el único lugar para él era el gran puerto la ciudad del rey y por lo que a él le importaba la isla de güey podía hundirse en el mar tan profundamente como solea pero ella pensó con amor en los caminos y en los campos de güey pensó en la aldea de la antigua iria en el pantanoso manantial que estaba al pie de la colina de iria en la vieja casa que estaba sobre ella pensó en margarita cantando gestas en la cocina en las tardes de invierno marcando el tiempo con sus zapatos de madera y en el viejo conejo en los viñedos con su navaja mostrándole cómo podar la vid hasta llegar a la vida que está en el centro y en rosa en su estaudis susurrando encantamientos para aliviar el dolor en el brazo roto de un niño he conocido a gente sabia pensó su mente retrocedía ante el recuerdo de su padre pero el movimiento de las olas y las sombras lo acercaba lo vio borracho gritando sintió sus curiosas y trémulas manos sobre ella lo vio llorando enfermo avergonzado y un dolor le recorrió el cuerpo y luego se disolvió como un dolor que se derrite hasta desaparecer en la larga extensión de los brazos él significaba menos para ella que la madre que no había conocido se estiró sintiendo la comodidad de su cuerpo en el calor y su mente regresó hasta marfil en su vida nunca había habido nadie a quien deseara la primera vez que vio al joven mago cabalgando tan delgado y arrogante deseó poder desearlo pero no fue así y no pudo hacerlo y entonces había pensado que estaría protegido por hechizos rosa rosa le había explicado cómo bravan los sortilegios de los magos de manera que la idea nunca cruce por tu cabeza ni por la de ellos sabes porque les quitaría poder según dicen pero marfil pobre marfil había estado demasiado desprotegido si alguien estaba bajo un hechizo de castidad debió de haber sido ella misma porque siendo tan encantador y tan apuesto nunca había sido capaz de sentir nada por él más que simple afecto y su único deseo había sido aprender lo que él podía enseñarle pensó en ella misma sentada en el profundo silencio del bosquecillo ningún pájaro cantaba la brisa se había apaciguado las hojas pendían inmóviles estaré hechizada seré una cosa estéril no un todo no una mujer se preguntaba a sí misma mirando sus fuertes y desnudos brazos la suave curva de sus pechos a la sombra bajo el cuello de la camisa levantó la vista y vio al hombre cano saliendo de un oscuro pasillo de inmensos robles y acercándose a ella atravesando el claro se detuvo frente a ella ella sintió cómo se ruborizaba su rostro y su garganta ardían estaba mareada los oídos le zumbaban buscó palabras cualquier cosa algo que decir para desviar su atención de ella y no pudo encontrar nada él se sentó a su lado ella agachó la cabeza como si estuviera estudiando el esqueleto de una hoja del año anterior que estaba junto a su mano qué es lo que quiero se preguntó y la respuesta no llegó a ella en palabras sino a través de todo su cuerpo y alma el fuego un fuego aún más grande que aquel el vuelo el vuelo ardiente volvió en sí al tranquilo aire bajo los árboles el hombre cano estaba sentado a su lado su rostro inclinado hacia abajo y ella pensó en qué frágil y ligero parecía qué callado y apenado no había nada a lo que temer no había peligro alguno él levantó la vista para mirarla Irian dijo ¿escuchas las hojas? la brisa se estaba moviendo otra vez suavemente podía oír un leve susurro entre los árboles un poco le contestó ¿oyes las palabras? no ella no preguntó nada y él no dijo nada más al poco tiempo se puso de pie y ella lo siguió hasta el camino que siempre los llevaba tarde o temprano fuera del bosque hasta el claro junto al arroyo de Suil y a la casa de la nutria al llegar allí ya estaba avanzada la tarde él bajó hasta el arroyo y se arrodilló para beber de sus aguas en donde éste abandonaba el bosque después de todos los cruces ella hizo lo mismo luego sentado sobre las frescas y largas hierbas de la ribera él comenzó a hablar mi gente los cargos adoran a dioses dioses gemelos hermanos y el rey también es un dios pero antes de los dioses y después siempre están los arroyos las cuevas las piedras las colinas los árboles la tierra la obscuridad de la tierra los antiguos poderes dijo irian él asintió con la cabeza allí las mujeres conocen los antiguos poderes aquí también las brujas y el conocimiento es malo ¿sabes? cuando agregaba aquellos pequeños e interrogativos de acuerdo o ¿sabes? al final de lo que había parecido una aseveración siempre la tomaba por sorpresa ella no dijo nada la obscuridad es mala dijo el maestro de formas irian respiró profundamente y lo miró a los ojos mientras seguían allí sentados solo la luz en la obscuridad dijo entonces ah dijo él apartó la mirada para que ella no pudiera ver su expresión debería irme dijo ella puedo caminar por el bosquecillo pero no vivir allí no es mi mi lugar y el maestro cantor dijo que hacía daño estando aquí todos hacemos daño por estar dijo el maestro de formas hizo lo que solía hacer un pequeño bosquejo con cualquier cosa que tuviera a mano sobre el pequeño trozo de arena que había en la orilla del arroyo justo frente a él puso el tallo de una hoja una brisna de hierba y varios guijarros los estudió y los reacomodó ahora debo hablar de daños dijo él después de una larga pausa prosiguió tú sabes que un dragón trajo de regreso a nuestro señor Gavilán con el joven rey de las tierras de la muerte luego el dragón llevó a Gavilán hasta su casa porque sus poderes habían desaparecido ya no era un mago así que dentro de muy poco tiempo los maestros de roque se reunirán para elegir un nuevo archimago aquí en el bosquecillo como siempre pero no como siempre antes de que llegara el dragón el invocador también había regresado de la muerte a donde puede ir a donde su arte puede llevarlo allí había visto a nuestro señor y al joven rey en aquel campo detrás del muro de piedras dijo que no regresarían dijo que el señor Gavilán le había dicho que regresara a nosotros a la vida que se llevara esas palabras y entonces lloramos por nuestro señor pero después llegó el dragón Kalesin que regresó con él con vida el invocador estaba entre nosotros cuando estábamos en el collado de roque y vimos al archimago arrodillándose frente al rey Lebanon luego mientras el dragón se llevaba a nuestro amigo el invocador cayó desvanecido yacía como si estuviera muerto frío su corazón no latía pero sin embargo respiraba el maestro de hierbas utilizó todo su arte pero no pudo reanimarlo está muerto dijo la respiración no lo abandonará pero está muerto entonces lloramos por él luego puesto que había consternación entre nosotros y todas mis formas hablaban de cambio y de peligro nos reunimos para escoger a un nuevo guardián de roque un archimago que nos guiara y en nuestro concilio pusimos al joven rey en lugar del invocador nos parecía bien que él se sentara entre nosotros al principio el único que se opuso fue el transformador y luego estuvo de acuerdo nos reunimos nos sentamos pero no nos fue posible escoger dijimos esto y aquello pero no dijimos ningún nombre y entonces yo hizo una pequeña pausa entonces acudió a mí lo que mi gente llama el eduebano es decir la otra respiración las palabras acudían a mí y yo las pronunciaba dije hama gondun y kurremkameruk les dijo lo mismo en idioma árdico una mujer en gond pero cuando regresé a mis propias entrañas no podía decirles lo que eso significaba y entonces nos fuimos de allí sin haber escogido a ningún archimago el rey se fue poco tiempo después y el maestro de vientos se fue con él antes de que el rey fuera coronado fueron a gond y buscaron al señor gavilán para descubrir lo que aquello significaba una mujer en gond sabes pero no lo vieron solo vieron a mi compatriota tenar del anillo dijo que ella no era la mujer que ellos buscaban y no encontraron a nadie no encontraron nada así que Levanen consideró que aquello había sido una profecía que aún tenía que cumplirse y en Havnor colocó su corona sobre su propia cabeza el maestro de hierbas y yo mismo creímos que el invocador estaba muerto creímos que el aliento que conservaba quedaba allí por obra de un hechizo de su propio arte que nosotros no comprendíamos como las serpientes de hechizo saben lo que mantiene latiendo sus corazones mucho tiempo después de que han muerto por más que parecía terrible enterrar un cuerpo que aún respiraba sin embargo estaba frío y su sangre ya no corría por sus venas y ya no había alma en él eso era lo más terrible así que nos preparamos para enterrarlo y entonces mientras yacía junto a su tumba sus ojos se abrieron se movió y habló dijo me he invocado a mí mismo otra vez a la vida para hacer lo que debe hacerse la voz del hacedor de forma se hizo más áspera de repente apartó el pequeño esbozo de guijarros con la palma de su mano así que cuando el maestro de viento regresó después de la coronación del rey éramos nueve otra vez pero divididos porque el invocador dijo que debíamos reunirnos otra vez y elegir a un archimago el rey no había tenido lugar entre nosotros dijo y una mujer en Gont quienquiera que pudiera llegar a ser no tenía lugar entre los hombres de roque sabes el maestro de vientos el cantor el transformador mano le dan la razón y puesto que el rey lebanan es un hombre que ha regresado de la muerte para cumplir esa profecía dicen que el archimago también será un hombre que haya regresado de la muerte pero dijo irian y se detuvo después después de un largo rato el hacedor de formas dijo ese arte el de invocar sabes es terrible siempre es peligroso aquí y levantó la mirada para observar la verde y dorada oscuridad de los árboles aquí no hay invocaciones nada vuelve de detrás del muro no hay muro su rostro era el rostro de un guerrero pero cuando miraba los árboles éste se enternecía anhelando así que dijo te utiliza como pretexto para convocarnos a reunión pero yo no iré a la casa grande y no seré invocado él no quiere venir aquí creo que no quiere caminar por el bosquecillo ni por el collado de roque en el collado lo que es se muestra ella no supo lo que él quería decir pero no preguntó preocupada dices que me convierte en la razón para que vosotros os reunáis sí para echar a una mujer se necesitan nueve magos pocas veces sonreía y cuando lo hacía era rápida y ferozmente debemos reunirnos para mantener la norma de roque y entonces elegir un archimago si yo me fuera lo vio sacudir la cabeza siempre podría ir con el nombrador aquí estás a salvo la idea de hacer daño la perturbaba pero la idea de correr peligro no había cruzado por su mente lo encontraba inconcebible no me pasará nada dijo entonces el nombrador y tú y el portero no queremos que thorium sea archimago el maestro de hierbas tampoco aunque escarba mucho y habla poco vio que irían lo miraba fijamente y sorprendida thorium el invocador no esconde su verdadero nombre le dijo él ha muerto sabes ella sabía que el rey lebanan utilizaba su verdadero nombre abiertamente él también había regresado de la muerte pero aún así que el invocador lo hiciera continuaba sorprendiéndola e inquietándola más y más cuanto más pensaba en ello y los los alumnos también están invitados pensó en la escuela donde había estado tan brevemente desde allí debajo del alero del bosquecillo la veía como paredes de piedra rodeando una clase de seres y manteniendo fuera a todos los demás como un corral una jaula como podía alguno de ellos mantener el equilibrio en un lugar así el hacedor de forma se empujó cuatro guijarros en una pequeña curva sobre la arena y dijo ojalá gavilán no se hubiera ido ojalá pudiera leer lo que escriben las sombras pero lo único que puedo oír de las hojas es cambio cambio todo cambiará excepto ellas volvió a levantar la cabeza para observar los árboles con aquella mirada anhelante el sol se estaba poniendo se levantó le dio amablemente las buenas noches y se fue caminando entrando por debajo de los árboles se sentó un rato junto al arroyo de suil estaba perturbada por lo que él le había contado y por sus pensamientos y sentimientos en el bosquecillo y le perturbaba que cualquier pensamiento o sentimiento la perturbara allí fue hasta la casa se sirvió su cena de carne ahumada y pan y lechuga de verano y la comió sin saborearla vagó otra vez con desasosiego por la ribera del arroyo hasta llegar al agua estaba muy quieta y cálida en los últimos minutos del crepúsculo solo las estrellas más grandes ardían a través de un pálido cielo cubierto se quitó las sandalias y metió los pies en el agua estaba fresca pero aún la atravesaban algunas venas con el calor del sol se quitó las ropas los pantalones y la camisa de hombre que era todo lo que tenía y se metió desnuda en el agua sintiendo el empuje y la agitación de la corriente por todo su cuerpo en iria nunca había nadado en los arroyos y siempre había odiado el mar ondulándose frío y gris pero estas rápidas aguas le gustaban esta noche se dejaba llevar por la corriente y flotaba sus manos deslizándose sobre piedras sedosas debajo del agua y sobre sus propios sedosos flancos sus piernas acariciaban hierbas acuáticas el agua se llevó todas sus preocupaciones e intranquilidades y gozó flotando en las caricias del arroyo mirando fijamente el blanco y suave fuego de las estrellas un escalofrío recorrió todo su cuerpo el agua se enfrió de golpe incorporándose con las extremidades aún suaves y flojas miró hacia arriba y vio en la orilla sobre ella la figura blanca de un hombre vete gritó vete traidor estúpido libertino o te arrancaré el hígado subió de un salto a la ribera ayudándose con las resistentes hierbajos y se hirió rápidamente tambaleándose no había nadie allí estaba de pie enfurecida temblando de rabia saltó otra vez más abajo a la orilla encontró sus ropas y se las puso mientras seguía gritando mago cobarde traidor hijo de perra ¿Irian? ha estado aquí gritó ella ese asqueroso corazón ese thorion se acercó hasta el maestro de formas mientras él caminaba bajo la luz de las estrellas junto a la casa me estaba bañando en el arroyo y él estaba allí parado mirándome un envío era solamente una apariencia de él no podía lastimarte de Irian envío con ojos una apariencia que ve puede que estuviera se detuvo de repente perdida en el mundo se sentía enferma temblaba y tragó la fría saliva que quedaba en su boca el maestro de forma se acercó a ella y cogió sus manos con las de él sus manos estaban cálidas y ella se sentía tan mortalmente fría que se acercó aún más a él para sentir el calor de su cuerpo se quedaron así durante un rato el rostro de ella alejado del de él pero con las manos unidas y los cuerpos apretados uno contra el otro finalmente ella se alejó enderezándose echando hacia atrás sus lacios y húmedos cabellos gracias le dijo tenía frío lo sé yo nunca tengo frío dijo ella fue por él te digo irían que no puede venir hasta aquí que no puede hacerte daño aquí no puede hacerme daño en ningún sitio le contestó ella el fuego corriendo nuevamente por sus venas si intenta hacerme daño lo destruiré ah dijo el hacedor de formas ella lo miró a la luz de las estrellas y le dijo dime tu nombre no tu verdadero nombre simplemente un nombre por el que pueda llamarte cuando piense en ti él se quedó en silencio durante un minuto y luego le respondió en Caregoat cuando era un bárbaro era Asber Enárdico es un estandarte de guerra Asber dijo ella gracias acostada pero despierta en la pequeña casa sintiendo que el aire la sofocaba y el techo se le acercaba cada vez más de repente se durmió profundamente se despertó igual de sobresaltada cuando comenzó a recibir la luz del este fue hasta la puerta para ver lo que más le gustaba ver el cielo antes del amanecer mirando hacia abajo vio a Asber el maestro de formas envuelto en su capa gris profundamente dormido en el suelo delante de su puerta ella volvió a meterse sin hacer ruido en la casa un rato después lo vio volviendo a su bosque caminando despacio un poco rígidamente rascándose la cabeza mientras se iba como hace la gente cuando todavía está medio dormida se puso a trabajar descascarando la pared interior de la casa preparándola para enyesarla justo cuando el primer rayo de sol pasó por la ventana alguien golpeó su puerta abierta fuera estaba el hombre que ella había pensado era el jardinero el maestro de hierbas con aspecto serio e impasible como un buey marrón junto al viejo de rostro enjuto y adusto el nombrador ella se acercó a la puerta y murmuró una especie de saludo la intimidaban aquellos maestros de roque y su presencia también significaba que la época de paz había terminado los días caminando por el silencioso bosque estival con el maestro de formas eso había llegado a su fin la noche anterior ella lo sabía pero no quería saberlo nos ha enviado el hacedor de formas dijo el maestro de hierbas parecía incómodo al observar una mata de malas hierbas debajo de la ventana dijo esto es ceno blanco alguien de Havnor lo ha plantado aquí no sabía que había alguno en esta isla lo examinó cuidadosamente y puso algunas vainas de semillas en su pequeña bolsa irían estaba estudiando al nombrador disimuladamente pero con mucha atención tratando de ver si podía descubrir si era según él había dicho un envío o si estaba allí en carne y hueso nada en él parecía ser insustancial pero ella pensó que no estaba allí y cuando estuvo bajo la inclinada luz del sol que entraba por la ventana y no proyectó sombra alguna lo supo donde vos vivís está muy lejos de aquí señor preguntó ella él la sintió con la cabeza me he dejado a mitad del camino contestó miró hacia arriba el maestro de formas venía hacia donde ellos estaban ahora bien despierto lo saludó y les preguntó ¿vendrá el portero? dijo que sería mejor que se quedara vigilando las puertas contestó el maestro de hierbas cerró con cuidado su bolsita y miró a los demás a su alrededor pero no sé si podrá vigilar la colina de la hormiga ¿qué pasa? preguntó Kurremkameruk he estado leyendo algunas cosas acerca de dragones no le he prestado atención a las hormigas pero todos los muchachos que tenía estudiando en la torre se han ido invocados dijo el maestro de hierbas secamente ¿y? preguntó el nombrador más secamente aún puedo decirte solamente lo que me parece a mí dijo el maestro de hierbas reacio incómodo hazlo dijo el viejo mago el maestro de hierbas aún dudaba esta dama no pertenece a nuestro concilio dijo finalmente pertenece al mío dijo Asber ha venido a este lugar en esta época dijo el nombrador y a este lugar en esta época nadie viene por casualidad lo único que sabe cualquiera de nosotros es lo que nos parece hay nombres detrás de nombres mi señor curador el mago de ojos oscuros agachó la cabeza ante eso y dijo muy bien evidentemente con alivio por aceptar el juicio de ellos antes que el suyo propio Torion ha estado mucho con los otros maestros y con los muchachos reuniones secretas círculos internos rumores susurros los estudiantes más jóvenes están asustados y varios me han preguntado a mí o al portero si pueden irse abandonar Roque y los hemos dejado ir pero no hay ningún barco en el puerto y ninguno ha entrado en la bahía de Suil después de que os trajo a vos señorita y se fue al otro día rumbo a Wathor el maestro de vientos mantiene al viento de Roque contra todo si llegara a venir el propio rey no podría desembarcar en Roque hasta que cambie el viento dijo el maestro de formas Torion dice que Levanen no es en realidad el rey puesto que ningún archimago lo coronó tonterías eso no es historia dijo el viejo nombrador el primer archimago llegó siglos después del último rey Roque gobernaba al servicio del rey ah dijo el hacedor de formas al mayordomo le cuesta ceder las llaves cuando el dueño regresa a casa el anillo de paz ha cicatrizado dijo el maestro de hierbas con su paciente y turbulenta voz la profecía se ha cumplido el hijo de Morred ha sido coronado y aún no tenemos paz en qué nos hemos equivocado por qué no podemos encontrar el equilibrio qué pretende Torion preguntó el nombrador traer a Levanen aquí respondió el maestro de hierbas los hombres jóvenes hablan de la verdadera corona una segunda coronación aquí por el archimago Torion atrás dejó escapar Irian impulsivamente al tiempo que hacía la señal que evita que la palabra se convierta en hecho ninguno de los hombres sonrió y después de unos instantes el maestro de hierbas hizo el mismo gesto como es que los tiene a todos preguntó el nombrador maestro de hierbas tú estabas aquí cuando Gavilán y Thorion fueron desafiados por Iriod su don era tan poderoso como el de Thorion creo lo utilizaba para manejar a los hombres para controlar totalmente es eso lo que hace Thorion no lo sé contestó el maestro de hierbas lo único que puedo decirte es que cuando estoy con él cuando estoy en la casa grande siento que nada puede hacerse a no ser lo que ya se ha hecho que nada cambiará nada crecerá que no importa qué curas utilice la enfermedad terminará en muerte miró a su alrededor a todos los demás todos como un buey herido y creo que es cierto no hay otra manera de recobrar el equilibrio que no sea quedándose quietos hemos ido demasiado lejos que el archimago y lebanen fueran corpóreamente a la muerte y regresaran no estuvo bien quebrantaron una ley que no debe ser quebrantada por eso volvió Thorion para restaurar la ley que para enviarlos de nuevo a la muerte preguntó el nombrador y el hacedor de formas quién debe decir qué es la ley hay un muro dijo el maestro de hierbas ese muro no tiene las raíces tan profundas como mis árboles dijo el maestro de formas pero tienes razón maestro de hierbas hemos perdido el equilibrio dijo ocurre su voz áspera y severa cuando y dónde comenzamos a ir demasiado lejos de qué nos hemos olvidado a qué le hemos dado la espalda qué hemos pasado por alto irian miraba a uno y a otro cuando el equilibrio está mal quedarse quieto no es bueno debe empeorar aún más dijo el maestro de formas hasta hizo un rápido gesto de cambio total con las manos abiertas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo qué puede estar más mal que invocarse a uno mismo para regresar de la muerte preguntó el nombrador thorion era el mejor de todos nosotros un corazón valiente una mente noble el maestro de hierbas había hablado casi con furia gavilán lo amaba al igual que a todos nosotros la conciencia lo atrapó dijo el nombrador la conciencia le dijo que él era el único que podía arreglar las cosas para hacerlo negó su muerte y así niega la vida y quién debe enfrentarse a él preguntó el maestro de formas yo solamente puedo esconderme en mi bosque y yo en mi torre dijo el nombrador y tú maestro de hierbas y el portero estáis dentro de la trampa en la casa grande las paredes han sido construidas para mantener fuera todos los males o dentro según fuera el caso somos cuatro contra él dijo el hacedor de formas ellos son cinco contra nosotros objetó el maestro de hierbas a esto hemos llegado dijo el nombrador a reunirnos al borde del bosque que segó y plantó y hablar de cómo destruirnos unos a otros sí dijo el maestro de formas lo que pasa demasiado tiempo sin cambios termina autodestruyéndose el bosque es para siempre porque muere y muere y así vive no dejaré que esa mano muerta me toque o que toque al rey que nos trajo esperanza se ha hecho una promesa se ha hecho a través de mí yo la he pronunciado una mujer de gont no dejaré que esas palabras sean olvidadas entonces debemos ir a gont preguntó el maestro de hierbas contagiado por la pasión de asber gavilán está allí tenar del anillo está allí dijo asber tal vez nuestra esperanza esté allí dijo el nombrador se quedaron en silencio inseguros intentando albergar algo de esperanza irian también se quedó en silencio pero su esperanza se hundió y fue reemplazada por una sensación de vergüenza y total insignificancia aquellos eran hombres valientes sabios buscando salvar lo que amaban pero no sabían cómo hacerlo y ella no compartía su sabiduría ni tomaba parte alguna en sus decisiones se alejó de ellos y ellos no lo notaron siguió caminando dirigiéndose hacia el arroyo de suil donde salía del bosque sobre una pequeña cascada de cantos rodados el agua estaba clara bajo los rayos del sol matutinos y producía un sonido alegre quería llorar pero nunca había servido para hacerlo se detuvo y observó el agua y su vergüenza se fue convirtiendo lentamente en rabia regresó donde estaban los tres hombres y dijo Asber él se dio vuelta para mirarla sorprendido y se acercó un poco ¿por qué rompisteis vuestra norma por mí? ¿fue eso algo justo para mí que nunca podré ser lo que vosotros sois? Asber frunció el seño el portero te dejó entrar porque tú se lo pediste le respondió yo te traje al bosquecillo porque las hojas de los árboles me dijeron tu nombre antes de que tú llegaras aquí Irian decían Irian ¿por qué has venido? no lo sé pero no has ido por casualidad el invocador también sabe eso tal vez he venido a destruirlo a él Asber la miró y no dijo nada tal vez he venido a destruir Roque entonces sus pálidos ojos ardieron inténtalo un largo temblor recorrió su cuerpo mientras permanecía allí frente a él se sintió más grande que él más grande que ella misma enormemente grande podía alargar un dedo y destruirlo él estaba allí de pie en su pequeña valiente breve humanidad su mortalidad indefenso ella respiró muy profundamente se alejó de él la sensación de tremenda fuerza iba desapareciendo de ella poco a poco giró un poco la cabeza y miró hacia abajo sorprendida de ver su propio brazo moreno su manga remangada la hierba surgiendo fría y verde alrededor de sus sandalias volvió a mirar al maestro de formas y aún parecía un ser muy frágil lo compadecía y lo honraba quería advertirle del peligro en que se encontraba pero no le salió ni una palabra se dio vuelta y regresó a la orilla del arroyo junto a la pequeña cascada allí se puso en cuclillas y escondió el rostro entre los brazos dejándolo a él fuera dejando al mundo fuera las voces de los magos hablando eran como las voces de las aguas fluyendo el arroyo decía sus palabras y ellos decían las de ellos pero ni unas ni otras eran las palabras correctas cuarta parte Irian cuando Asber volvió a reunirse con los otros hombres había algo en su rostro que hizo preguntar al maestro de hierbas ¿qué sucede? no lo sé contestó Asber tal vez no deberíamos irnos de Roque probablemente no podemos dijo el maestro de hierbas si el maestro de nubes pone a los vientos en nuestra contra regresaré donde me encuentro dijo de repente Kurrem Kameruk no me gusta dejarme por ahí tirado como a un zapato viejo estaré aquí con vosotros esta tarde y se fue me gustaría caminar un poco bajo tus árboles Asber dijo el maestro de hierbas con un largo suspiro adelante de Yala yo me quedaré aquí el maestro de hierbas se fue Asber se sentó sobre el precario banco que Irian había hecho y colocado contra la pared de la fachada de la casa la miró a ella allí arriba junto al arroyo agachada sin moverse en la ribera las ovejas en el campo que estaba entre ellos y la casa grande balaban suavemente el sol de la mañana calentaba cada vez más su padre lo había llamado estandarte de guerra había venido desde el oeste dejando atrás todo lo que conocía había aprendido su verdadero nombre de los árboles del bosquecillo inmanente y se había convertido en el maestro de formas de roque durante todo aquel año las formas de las sombras y de las ramas y de las raíces todo el silencioso lenguaje de su bosque había hablado de destrucción de transgresión del cambio de todas las cosas ahora lo tenían encima él lo sabía había llegado con ella ella estaba a su cargo a su cuidado ello supo desde que la vio aunque había venido a destruir a roque tal como ella misma había dicho él debía servirle y lo hizo de buena gana ella había caminado con él por el bosque alta extraña valiente había apartado los espinosos brazos de las zarzas con sus grandes y cuidadosas manos sus ojos de color ámbar como las aguas del arroyo de su hila la sombra lo habían observado todo había escuchado se había quedado quieta él quería protegerla y sabía que no podía hacerlo le había dado un poco de calor cuando tenía frío no tenía nada más para darle a donde tenía que ir ella allí iría no comprendía el peligro no tenía sabiduría alguna más que la inocencia ni armadura alguna más que su furia ¿quién eres sirian? le preguntó mientras la observaba agachada como un animal encerrado en su silencio el maestro de hierbas regresó del bosque y se sentó un rato con él sin hablar al mediodía regresó a la casa grande acordando regresar con el portero por la mañana les pedirían a todos los otros maestros que se reunieran con ellos en el bosquecillo pero él no vendrá dijo de yala y ásbera sintió con la cabeza se quedó todo el día cerca de la casa de la nutria vigilando a irian obligándola a comer un poco con él ella había vuelto a la casa pero cuando hubieron terminado de comer regresó a su sitio en la orilla del arroyo y se sentó allí inmóvil y él también sentía cierto letargo en su propio cuerpo y en su propia mente cierta estupidez contra la cual luchó pero a la cual no pudo revocar pensó en los ojos del invocador y entonces fue él quien sintió frío en todo su cuerpo a pesar de que estaba sentado bajo todo el calor de aquel día estival estamos gobernados por los muertos pensó y no podía dejar de pensar en ello se sintió agradecido al ver a Curremcamerup bajando lentamente por la ribera del arroyo de Suil desde el norte el viejo caminaba descalzo por las aguas del arroyo con los zapatos en una mano y el alto báculo en la otra gruñendo cuando perdía el equilibrio sobre las rocas se sentó en la orilla más cercana para secarse los pies y ponerse nuevamente los zapatos cuando regrese a la torre dijo lo haré cabalgando contrataré a un carretero compraré una mula soy viejo Asber ven a la casa le dijo el maestro de formas y le ofreció al nombrador agua y comida ¿dónde está la muchacha? durmiendo Asber hizo un gesto con la cabeza señalando el sitio en el que ella se encontraba encogida sobre la hierba sobre la pequeña cascada el calor del día comenzaba a disminuir y las sombras del bosquecillo se proyectaban sobre la hierba aunque los rayos del sol todavía bañaban la casa de la nutria Kurremkameruk se sentó sobre el banco con la espalda contra la pared de la casa y Asber se sentó en el umbral de la puerta hemos llegado al final dijo el anciano rompiendo el silencio Asber asintió con la cabeza en silencio ¿qué te trajo hasta aquí Asber? le preguntó el nombrador he pensado muchas veces en hacerte esta pregunta has venido desde muy muy lejos y en las tierras de Kargad no tenéis magos no pero tenemos cosas de la que está hecha la magia agua piedras árboles palabras pero no las palabras de la creación no ni dragones nunca solo en los viejos cuentos del lejano oriente del desierto de Hur At Hur antes de que hubieran dioses antes de que hubieran hombres antes de que los hombres fueran hombres eran dragones pues eso sí que es interesante dijo el viejo erudito enderezándose un poco te dije que he estado leyendo algunas cosas sobre dragones ya sabes sobre esos rumores que dicen que volaban sobre el mar interior hasta tan al este como Gont sin duda ese fue Kalesin llevando a Hed a casa multiplicado por navegantes mejorando aún más una buena historia pero un muchacho aquí me juró que toda su aldea había visto dragones que volaban esta primavera al oeste del monte on y entonces me puse a leer esos viejos libros para saber cuándo dejaron de venir al este de Péndor y en un viejo pergamino pelniano me encontré con tu historia o con algo parecido dice que los hombres y los dragones eran todos de una misma especie pero que en algún momento se enfrentaron algunos fueron hacia el oeste y otros hacia el este y se convirtieron en dos especies y olvidaron que alguna vez habían sido una sola fuimos al lejano oriente dijo Asber pero ¿sabes tú que es el líder de un ejército en mi lengua? Edran dijo el nombrador inmediatamente y rió dragón después de un rato añadió podría buscar la etimología de una palabra aún estando al borde de la muerte pero creo Asber que ahí es donde estamos no lo derrotaremos él nos lleva ventaja dijo Asber muy secamente así es pero aún admitiendo que es muy poco probable admitiendo que es imposible si llegáramos a derrotarlo si regresara a la muerte y nos dejara nosotros aquí con vida ¿qué haríamos? ¿qué vendría después de eso? después de una larga pausa Asber dijo no tengo idea ¿acaso tus hojas y tus sombras no te dicen nada? cambio cambio dijo el maestro de formas transformación de repente levantó la vista las ovejas que habían estado agrupadas cerca de la valla estaban escabulléndose alguien venía por el sendero desde la casa grande un grupo de muchachos dijo el maestro de hierbas casi sin aliento mientras se acercaba a ellos el ejército de Thorion vienen hacia aquí para llevarse a la muchacha para echarla de aquí se detuvo para tratar de recuperar el aliento el portero estaba hablando con ellos cuando me fui creo que aquí está dijo Asber y el portero estaba allí su apacible rostro de un amarillo apergaminado estaba tranquilo como siempre les he dicho dijo que si traspasaban la puerta de Medra hoy nunca más podrían atravesarla para volver a entrar a la casa que conocían entonces algunos de ellos estuvieron a punto de echarse atrás pero el maestro de vientos y nubes y el cantor los alentaban a seguir adelante pronto estarán aquí podían oír voces de hombres en los campos que estaban al este del bosquecillo Asber fue rápidamente hasta donde Irian estaba acostada junto al arroyo y los otros lo siguieron ella se enderezó y se puso de pie parecía embotada y aturdida todos estaban alrededor de ella formando una especie de defensa de protección cuando el grupo de 30 o más hombres llegaba justo a la pequeña casa y se acercaba a ellos la mayoría eran de los alumnos más antiguos había cinco o seis báculos de mago entre la muchedumbre y el maestro de vientos y nubes los guiaba su delgado y entusiasta viejo rostro reflejaba preocupación y cansancio pero saludó cortesmente a los cuatro magos a cada uno por su título ellos le devolvieron el saludo y asbert tomó la palabra venida al bosquecillo maestro de vientos y nubes dijo y allí esperaremos a los que faltan de los nueve primero tenemos que resolver el asunto que nos divide dijo el maestro de vientos ese es un asunto peleagudo dijo el nombrador la mujer que está con vosotros desafía la norma de roque dijo el maestro de vientos debe irse un barco está esperando en el muelle para llevársela y el viento puede deciros la llevará directo hasta way no tengo dudas de eso señor dijo asbert pero dudo que ella vaya mi señor hacedor de formas desafiaríais vos vuestra norma y nuestra comunidad que ha permanecido unida durante tanto tiempo manteniendo el orden contra las fuerzas de la ruina seríais vos de entre todos los hombres quien rompiera el todo no es cristal como para poder romperse dijo asbert es aliento es fuego le costaba mucho esfuerzo hablar no conoce la muerte dijo pero habló en su propia lengua y no le entendieron se acercó a Irian sintió el calor de su cuerpo ella estaba allí de pie con la mirada fija envuelta en aquel silencio animal como si no comprendiera a ninguno de ellos el señor Thorion ha regresado de la muerte para salvarnos a todos dijo el maestro de vientos feroz y claramente será archimago bajo su gobierno roque será como solía ser el rey recibirá la verdadera corona de su mano y gobernará siguiendo sus consejos como gobernó Morre ninguna bruja profanará tierras sagradas ningún dragón amenazará el mar interior habrá orden seguridad y paz ninguno de los cuatro magos que estaba con Irian le respondió en el silencio los hombres que estaban con él murmuraron y una voz entre ellos dijo atrapemos a la bruja no dijo Asber pero no pudo decir nada más tenía su vara de sauce pero era solo madera en sus manos de ellos cuatro solamente el portero se movió y habló dio un paso hacia adelante mirando a cada uno de los muchachos y dijo vosotros confiasteis en mí al darme vuestro nombre confiaréis ahora en mí mi señor dijo uno de ellos de rostro oscuro y agradable y una vara de mago hecha de roble nosotros confiamos en vos y por eso os pedimos que dejéis ir a la bruja y la paz regresará Irian dio un paso hacia adelante antes de que el portero pudiera responder no soy una bruja dijo su voz sonaba aguda metálica comparada con las profundas voces de los hombres no poseo arte alguno ni conocimiento he venido a aprender aquí no enseñamos a mujeres dijo el maestro de nubes y tú lo sabes yo no sé nada dijo Irian dio otro paso hacia adelante enfrentando al mago directamente dime quién soy descubre dónde está tu lugar mujer le respondió el mago con furia pasión mi lugar dijo ella lentamente arrastrando las palabras mi lugar está en la colina donde las cosas son lo que son dile al hombre muerto que lo veré allí el maestro de vientos y nubes permaneció en silencio el grupo de hombres murmuraba enfadado y algunos comenzaron a avanzar Asber se interpuso entre ella y los demás sus palabras lo habían liberado de la parálisis mental y corporal que lo había atrapado dile a Thorion que lo veremos en el collado de Roque añadió cuando lleguen nosotros estaremos allí ahora ven conmigo le dijo a Irene el nombrador el portero y el maestro de hierbas lo siguieron con ella por el bosquecillo había un sendero para ellos pero cuando algunos de los muchachos comenzaron a seguirlos ya no había sendero alguno regresad les dijo el maestro de vientos a los muchachos ellos volvieron inseguros el sol bajo todavía brillaba sobre los campos y los tejados de la casa grande pero dentro del bosque todo eran sombras brujerías dijeron sacrilegio profanación es mejor que volvamos dijo el maestro de vientos el rostro sombrío y compungido los penetrantes ojos alterados emprendió su camino de regreso hacia la escuela y ellos se dispersaron detrás de él discutiendo y debatiendo llenos de frustración y de rabia aún no se habían adentrado mucho en el bosquecillo y todavía estaban junto al arroyo cuando Irian se detuvo se hizo a un lado y se agachó junto a las enormes y encorvadas raíces de un sauce que se inclinaba sobre el agua los cuatro magos miraban desde el sendero habló con otra inspiración dijo Asber el nombrador asintió con la cabeza entonces tenemos que seguirla preguntó el maestro de hierbas esta vez el que asintió con la cabeza fue el portero sonrió un poco y dijo parecería ser que sí muy bien dijo el maestro de hierbas con su mirada paciente perturbada y se hizo un poco a un lado y se arrodilló para observar cierta planta o seta pequeña que crecía en el suelo del bosque el tiempo pasaba como siempre en el bosquecillo como si no pasara en absoluto pero sin embargo no era así el día transcurría tranquilamente en unos cuantos suspiros en un temblor de hojas en un pájaro cantando a lo lejos y en otro contestándole desde aún más lejos Irian se puso de pie lentamente no habló simplemente miraba el sendero y luego comenzó a descender por él los cuatro hombres la siguieron salieron al tranquilo y abierto aire de la tarde el oeste todavía albergaba algo de claridad mientras cruzaban el arroyo de Suil y atravesaban los campos hacia el collado de Roque el cual se erguía ante ellos formando una alta y obscura curva contra el cielo están en camino dijo el portero los hombres estaban allí atravesando los jardines y subiendo el camino desde la casa grande los cinco magos varios alumnos al frente de todos ellos iba Thorion el invocador alto envuelto en su capa gris llevando su báculo de madera color hueso alrededor del cual brillaba una esfera de fuego fatuo donde se encontraban los dos caminos y se unían para acabar en las alturas del collado Thorion se detuvo y se quedó allí de pie esperándolos Irian caminó hacia adelante para ponerse frente a él Irian de Wey dijo el invocador con su clara con su clara y profunda voz para que haya paz y orden y para mantener el equilibrio de las cosas te invito a que te vayas de esta isla nosotros no podemos darte lo que pides y por eso te pedimos perdón pero si buscas quedarte aquí lo que haces es renunciar al perdón y debes aprender cuáles son las consecuencias de la transgresión ella se puso de pie casi tan alta como él y tan erguida no dijo nada durante un minuto y luego habló con una voz aguda y áspera subamos a la colina Thorion le dijo lo dejó de pie en el cruce de caminos al nivel del suelo mientras ella subía un poco el sendero de la colina unos pocos pasos se dio la vuelta y lo miró allí abajo ¿qué es lo que te mantiene alejado de la colina? le preguntó el aire alrededor de ellos se estaba obscureciendo el oeste era sólo una apagada línea roja el cielo oriental yacía cubierto de nubes sobre el mar el invocador alzó la mirada y observó a Irian lentamente levantó los brazos y la vara blanca para invocar un sortilegio hablando en la lengua que todos los magos de roque habían aprendido el lenguaje de su arte el lenguaje de la creación Irian por tu nombre te invoco y te ordeno que me obedezcas ella dudó y por un momento pareció rendirse acercarse a él y luego gritó no soy solo Irian ante aquello el invocador corrió hasta donde ella estaba estirando los brazos arremetiendo contra ella como para cogerla y retenerla ahora ambos estaban en la colina ella se elevó imposiblemente muy por encima de él un fuego estalló entre ellos una bengala de llamas rojas en el aire crepuscular un destello de escamas rojas y doradas de inmensas alas luego eso desapareció y no quedó allí nada más que la mujer sobre el sendero de la colina y el hombre alto inclinado ante ella cayendo lentamente hasta quedar recostado en la tierra de todos ellos fue el maestro de hierbas el curador quien primero se movió subió por el sendero y se arrodilló junto a Thorian mi señor dijo mi amigo bajo el montón de tela de la capa gris sus manos encontraron tan solo un montón de ropas y huesos secos y una vara rota esto es lo mejor Thorian dijo pero estaba llorando el anciano nombrador se acercó y le dijo a la mujer en la colina ¿quién eres? no sé cuál es mi otro nombre le contestó ella habló tal como lo había hecho él de la misma manera en que le había hablado al invocador en el lenguaje de la creación la lengua que hablan los dragones dio media vuelta y comenzó a subir la colina Irian dijo Asber el maestro de formas ¿regresarás aquí con nosotros? ella se detuvo de golpe y dejó que él se acercara lo haré si me llamáis respondió estiró su mano y tocó la de él él tomó aire con algo de dificultad ¿a dónde irás? le preguntó ¿dónde se encuentran los que me darán mi nombre? en el fuego no en el agua ¿dónde está mi gente? hacia el oeste dijo él y ella dijo más allá del oeste se dio media vuelta y luego comenzó a subir la colina atravesando la envolvente obscuridad cuando estaba ya más lejos de todos ellos la vieron todos los fuertes e inmensos flancos dorados la cola enroscada y puntiaguda las garras el aliento que era un fuego brillante en la cresta del collado se detuvo unos instantes su larga cabeza se volvió para mirar lentamente toda la isla de Roque y su mirada se detuvo durante más tiempo en el bosquecillo ahora tan solo una oscura imagen borrosa en la oscuridad luego con un repiqueteo similar al temblor de unas hojas de metal las amplias y emplumadas alas se abrieron y el dragón se elevó de repente en el aire rodeó una vez el collado de Roque y se fue volando un rizo de fuego una voluta de humo fue bajando hasta desaparecer en el aire oscuro Asber el maestro de formas estaba de pie con su mano izquierda sobre la derecha la que la caricia de ella había quemado bajó la mirada y vio a los hombres quienes seguían callados al pie de la colina mirando fijamente la estela que dejara el dragón bueno amigos míos les dijo y ahora qué solo el portero respondió dijo creo que deberíamos ir a nuestra casa y abrir sus puertas a la